Los Domingos con Maduro Los Domingos con Maduro Buenas tardes Venezuela, Los Domingos con Maduro Desde acá, desde el paso de los vientos Aquí en este centro espiritual de la patria venezolana Desde este monumento mariano Dirigido en homenaje a la divina pastora Que es el monumento mariano más grande de toda América Aquí estamos, precisamente hoy, Domingo de Ramos Con la espiritualidad más hermosa del cristianismo auténtico Del cristianismo del amor Del cristianismo de las catacumbas Del cristianismo que busca la justicia Aquí vamos los cristianos Y las cristianas En Domingo con Maduro, número 84 Va a ser un domingo muy especial Estamos compartiendo aquí En el estado Lara, en Barquisimeto Llegamos apenas hace unos minutos Allá abajo vimos un grupo de muchachos, muchachas Practicando deporte, cultura Y aquí estamos en este lugar especial Aquí estuve yo En julio, 19 de julio, 2014 En este mismo lugar En esta misma montaña El gobernador Henry Falcón En una conversación que tuvimos en el 2014 En el marco del diálogo nacional Que yo convoqué Me propuso construir un monumento A la divina pastora De estas características Yo puse mis equipos de trabajo a evaluarlos Y como producto del diálogo nacional Del 2014 Me pareció bueno, bonito y necesario Anunciar la construcción De este tremendo monumento A la divina pastora Como un mensaje de paz Siempre Es como quien va sembrando la tierra Para luego cosechar Sembramos paz Para cosechar paz Sembramos amor Para cosechar paz también Sigamos sembrando la paz Y vinimos para acá Me acuerdo Aquí está nuestro compañero Comandante revolucionario Bolivariano Comandante de la revolución Reyes Reyes La primera combatiente Silita Flores La madrina del estado Lara La almirante en jefa Carmen Teresa El general Torralba El general Torralba Comandante tanquista Del estado Lara Y el arquitecto Nelson Torcat Administrador de este centro espiritual De este centro mariano De la divina pastora Una tarde bonita Con gran resplandor Porque hay sol fuerte Pero además hay nubes Porque viene la lluvia A partir de hoy Viene la lluvia De occidente Rumbo a oriente Comienza a llegar la lluvia Poco a poco Y quise venir para acá Hoy domingo De ramos Precisamente Aquí estamos En los altos En el mirador De este lugar Que empezamos a Puse la primera piedra De construcción El 19 de julio 2014 Recuerdo la fecha Porque venía llegando De Nicaragua Del acto aniversario De la revolución sandinista Aterrizamos de Nicaragua Y me vine para acá Recuerdo que estaba El gobernador Henry Falcón Estábamos en pleno Diálogo nacional Y los dos juntos Caminamos por aquí Y empezó la construcción Yo quiero agradecerle A todo el equipo De constructores Arquitectos Ingenieros Que hicieron posible Esta obra hermosa Maravillosa Bueno estaba El ministro Jaiman el Trudy Tengo que enviarles Aquí un mensaje De reconocimiento Jaiman Porque él se empeñó En supervisar Esta obra Hasta que En tiempo récord La terminamos La terminamos En diciembre 2015 Tiempo récord Con su belleza Con su estructura Su majestuosidad Que ustedes podrán Apreciar hoy Integralmente Y En enero Un día antes De la gran procesión De la divina pastora Recuerdo El 13 de enero 2016 Estaba empezando El 2016 El año más duro El año más difícil El año de la resistencia El año que demostramos Que estamos hechos De un espíritu Indestructible 2016 Yo observé El 13 de enero La inauguración Por parte del pueblo Del estado Lara En el momento No quise venir Para que no vinieran A A Desinversar Una visita Porque no me gusta Estar Manipulando Utilizando Yo me niego A todo eso La espiritualidad La lleva uno aquí El corazón de uno Con Dios El corazón de uno Con la Virgen María El corazón de uno Con la divina pastora ¿Verdad? Porque hay muchos Políticos A la vieja usanza Polítiqueros Que les gusta Manipular Tiempos de procesiones Fechas especiales Así nos ha pasado También con el monumento A la grita Ahí en Táchira Es el monumento Más bello Que jamás se haya construido En todos esos pueblos Ordenado por el comandante Chávez Quien ordenó Que el Cristo de la grita Fuera Como es patrimonio cultural Y espiritual Del pueblo venezolano Y así nos ha pasado Y nos seguirá sucediendo Sabe la iglesia católica Sabe el pueblo católico Que tiene en mí Un creyente profundo Un creyente verdadero Congreso de la Patria De religiosos Religiosas Y cultos Que hicimos esta semana Le ratifiqué Mi apoyo Me llegaron 65 cartas De apoyo Porque los curas de pueblo Los que hacen el trabajo De verdad con la gente Están abandonados Reyes, reyes Vamos a ayudar a todos A todos los curas de pueblo A todos Fuerza Armada Nacional Bolivariana A darle apoyo logístico Espiritual A darle un abrazo ¿Verdad? Porque ese cura de pueblo Que está allí Es el que ayuda a la señora Que necesita Es el que ayuda al niño Es el que orienta al joven Cuando más o menos Se está descarriando ¿Verdad? Ese cura tiene que recibir Nuestro apoyo Así como también La iglesia evangélica Ya tengo listo El decreto De ser publicado Esta semana Donde Las iglesias evangélicas A partir de ahora Por decreto presidencial Con las facultades Que me da la constitución En la ley Son iglesias Debidamente constituidas No asociaciones civiles Iglesia también Igualdad Igualdad Religiosa Igualdad En la fe Igualdad Ante Dios Igualdad Ante los hombres Ante la sociedad Ante la vida Así que Hemos venido hoy Domingo de Ramos A este lugar maravilloso Creo que es un día especial Porque es 9 de abril Tenemos muchas cosas Que recordar Tenemos muchas cosas Que decir Y tengo muchas cosas Que anunciar No se pierda este programa Número 84 Estado Lara Recibo tus bendiciones Gracias Digo amén 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 Y le pido A nuestro Dios Que bendiga Al Estado Lara Y a toda Venezuela Vamos a empezar Bien Todos los que nos están Escuchando Por radio Todos los que nos están Viendo por televisión Y por las redes sociales Estamos conectados Por Facebook Live Por Instagram Ustedes llevan su telefonito Ahorita Escuchando una carretera En una autopista Y mucha gente Ya trasladándose Por la Semana Santa Han tratado De sabotear La Semana Santa Otra vez Se volvieron locos Como tratan De sabotear Las Navidades Son los Gremlins De la Semana Santa Los llaman ¿Cómo es que Le llaman A los que Odian las Navidades Los Grinch Los Grinch De la Semana Santa Otra vez Quieren llenar De violencia Y sabotear De la Semana Santa Que es una semana Especial Espiritual Al amado pueblo De nuestra patria Venezolana No los dejamos No han podido Ni podrán Y será una Semana Santa También espirituales Llenas de felicidad Especial Para el pueblo De Venezuela Así que si usted Ahorita está Por ejemplo En la playa Por su Instagram ¡Ping! Le llega El programa Si de repente Está pegado Por allá Ahorita está En este momento En París Paseando O está En Delta Macuro En su tableta Facebook Live Conéctese Por Facebook Live Por Instagram Por Twitter Y por Periscope Arroba Nicolás Maduro No hay pele Venga y conéctese Con el programa Número 84 Y empezamos En este momento Atención Vamos a empezar Un tuitazo Nacional E internacional Para llevar La verdad De Venezuela La esperanza De Venezuela El amor De Venezuela La construcción De una nueva patria Para llevar La verdad Nuestra Profunda Hoy Domingo De Ramos Que arranca Esta Semana Santa Vamos a empezar Un tuitazo Debe estar Ahí en la pantalla Aquí Debe estar Aquí Póngamelo Por aquí Numeral Venezuela Pero la vamos A escribir Debe no haberla Escrita Completa Ah Bueno Vamos a corregir No me gusta Como está escrita Venezuela es Venezuela Con todas sus letras Desde la B Hasta la A ¿Verdad? Numeral Venezuela Soberana Y de paz Numeral Venezuela Soberana Soberana De paz Guinen ahí Sus mensajes Sus videos Conéctense Con el programa Número 84 Sus fotos Su oración Su poesía Allí Que se vea Venezuela Completa Soberana Y de paz Numeral Venezuela Soberana De paz Vamos a tener Un programa Bien bonito Llena de esta bendición De una bendición Llena de brillo Llena de belleza Llena de amor Programa número 84 Son las 1 y 8 minutos Del 9 de abril Díen que recordamos a Jorge Elías Sergaitán Programa especial Adelante Y vamos con el programa Los Domingos con Maduro Los dejo con este video De ubicación Y nos vemos en unos minutos Que viva la patria Que viva la espiritualidad Que viva Cristo Redentor Adelante El manto de María Es un monumento Dedicado a la divina pastora La patrona De Barquisimeto Fue inaugurado Por el gobierno Bolivariano En el año 2016 Este Es el monumento Mariano Relativo a la Virgen María Más alto Del mundo Con 62 metros De altura Y situado En una colina La imagen De la Virgen Y del Niño Están hechas Con 3.772 Tubos de aluminio Recubiertos De pintura negra Además Es también La obra cinética Más grande Del mundo El mundo ¡Bajá! Más grande Más grande Efecto Más grande Más grande ¡Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor! Hoy, fiesta de Cristo. Cristo Rey, entrada triunfal de Jesús y cantamos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva Cristo, viva Cristo, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Que viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! a Dios. Así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría a todos. Con mucha alegría a todos. Así se alaba a Dios y dándole las palmas a todos. Y dándole las palmas a todos. Así se alaba a Dios. Y dando un brinquito a todos, así se alaba a Dios. Saludense hermanos todos, así se alaba a Dios. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Otra vez, vienen. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Cantamos todos, ¿sí? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, sus lumbares Jerusalén, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una oración, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Otra vez! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva Cristo, que viva Cristo! Aló, dejen la música, por favor, pero ¿quién dijo que cesara la música? Que continúen los cantos. Esto me recuerda a mis tiempos de monaguillo. Quería regalarle unas fotos que en estos días me enviaron mi familia. Mira, aquí estoy yo. ¿Adivinen quién es este? Abre la foto, vale, no se ve bien. ¿Cómo quiere que la ponga? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Miren, aquí estoy, ¿ve? Ahí tenía yo 10 años. El número de los redimidos, todos alababan al Señor. Fotos que me enviaron en estos días, les recuerdo. Otros cantaban, de la infancia. Todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Ahí está San Nicolás Maduro. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Recuerdo. Alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, todos unidos, alegres cantamos, gloria, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mi mano está llena de su bendición. Y levantamos la mano en alto, dicen. A un lado hacia otro, la mano, dicen. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque bendito será, al hermano que toque bendito será, mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque bendito será, al hermano que toque bendito será, mi mano está llena de su bendición. Mi brazo está lleno de su bendición. Al hermano que abraza bendito será. Al hermano que abraza bendito será. Mi brazo está lleno de su bendición. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. Palma arriba. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, más con su santo espíritu. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús este día la valeré. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús este día la valeré. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús este día la valeré. ¡Vamos con esa palma! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres? Vamos a dar un aplauso a estos jóvenes del Grupo Cristiano Alegres en el Señor. Canto hermoso además, ¿verdad? Y con el canto y la oración vamos alejando la maldad, la violencia, ¿verdad? No a la violencia, sí a la paz, no al odio, sí al amor, no a la muerte, sí a la vida. Y bueno, yo quiero pedirle, mientras me arreglan este micrófono, que esté echado a perder. Arrancamos mal con el micrófono. Yo quiero darle la bienvenida. Yo quiero darle la bienvenida a los palmeros de Chacao y al padre Torrealba y al padre Freite que nos van a regalar una oración porque los palmeros de Chacao, vamos a ponernos allá más bien. Los palmeros de Chacao, aquí está Richard. ¿Cómo estás tú? Richard trabajó conmigo, ¿vale? ¿Ah? Richard. Mira, aquí está el carnet cuando trabajamos juntos, Reyes, Reyes. Mire. Trabajamos en el Metrobús. Aquí está, mira. Mira. Cuando fundamos el sindicato. Palmeros de Chacao. Han traído las palmas de la montaña sagrada del Guaraira Repano para dárselas al pueblo del estado Lara. Bueno, padre Torrealba, por favor. Comenzamos este acto de oración por la vida y por la paz del mundo y de nuestro país. Hoy, domingo de Ramos, Jesucristo entra en Jerusalén, la ciudad donde va a morir. Y entra para contrarrestar la muerte con la vida. Es la lucha entre la vida y la muerte. Jesucristo entra en un humilde burro, en un pollino, y de un pueblo llamado Bexfajé, que significa casa de higos. La higuera era el símbolo de la vida. Jesucristo entra allí, todo su poder, la infinitud de Dios, montado en un humilde burro, para enseñarnos que es la humildad, que es la verdad, la que debe mover nuestros corazones, no la soberbia, la arrogancia. Que tenemos que montarnos en la dinámica del amor, que la única salida que tenemos como humanidad es el diálogo, es el amor. La humanidad no soporta más misiles, más odio. Y por eso nos reunimos aquí con nuestro presidente Nicolás Maduro para pedirle a Dios por el amor, por la vida, por el triunfo del amor, y por que podamos ver a Dios y por que Dios pueda vernos a nosotros y pueda ver nuestras alegrías y nuestras tristezas. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Queremos que el presidente tenga también el suyo, por favor. Estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estas palmas estaban en la montaña sagrada del Guarela Repano y ustedes fueron a buscar. Dale un saludo aquí al pueblo de Lara, por favor, Richard, desde el parte de los palmeros de Chacao. Bueno, primero dar gracias a Dios, la divina pastora, por estar aquí. Y nosotros hace ya siete años vinimos a rendirle homenaje a nuestro nazareno de los rastrojos y a la divina pastora. Vinimos acá con las palmas. Es segunda vez que nos toca y con la bendición de nuestras palmas, que por cierto están en toda Sudamérica, en los cinco países, que le dio la independencia a nuestro libertador Simón Bolívar y que le pedimos al presidente para unificar, pues, unos palmeros bolivarianos a partir de este momento con nuestra canciller. Excelente, aprobado, pues. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, limpio como el cristal dulce, como la miedo, corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, como la miedo, corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, que sea como el tuyo, Señor. A ver, vamos a decir, limpio, limpio como el cristal dulce, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, que sea como el tuyo, Señor. De nuevo, un corazón, un corazón, que sea como el tuyo, Señor. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llename, llename, llename de tu presencia. Lléname, llename de tu poder, llename, llename de tu bondad. Y llename, llename, llename de tu presencia. Llename, llename de tu poder, llename, llename de tu bondad. Espíritu de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Desajé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán abarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Osana, viva el hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¡¿Quién es este?! Y la gente respondía, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea! ¡Palabra de Dios! ¡Pueden sentarse! Tengan la bondad, pueden sentarse con la veña, pues, que nos da también nuestro presidente. Al estar aquí reunidos y corresponderme a mí, no por méritos muy notables, sino porque ya creo que soy, si no el de más edad, el más viejito, son pocos o casi ninguno los que me aventajan. Y venimos, pues, felices a celebrar este Domingo de Ramos en el Manto de María, en el Domingo con Maduro número 84. Hace poco nos vimos en un encuentro ecuménico en el Parque Vinicio Adames, allá en la capital. Y ahora, ya era tiempo, presidente, lo esperábamos aquí en Lara. Un aplauso, pues, por esta nueva visita y por este aló, presidente. Y lo estamos celebrando bajo ese lema, Venezuela soberana y de paso. Y ahora reflexionemos sobre el significado profundo de este Domingo de Ramos. Así como Cristo entró triunfante acompañado por el pueblo, nosotros hoy celebramos con profunda fe y esperanza ese acontecimiento. Unidos en el amor, el diálogo y los deseos de armonía y paz liberadora que heredamos del proceso transformador y de vida que se inició desde finales del siglo XX con el comandante Hugo Chávez. Aplausos de nuevo para el comandante en jefe. Y eso que inició Hugo Chávez, hoy lo continuamos, venciendo todas las dificultades y ataques beligerantes hasta llegar al triunfo de la resurrección. ¡Que viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! 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 hermoso todo este territorio del Estado Lara. Es un lugar magnífico. En este monumento mariano, yo dije el más grande de América, pero alguien me corrigió y me dijo, presidente, es el más grande del mundo. ¿Y está dónde? En el Estado Lara. Naguará. Te llevo nada, pues. Estamos precisamente en un tuitazo en las redes sociales en general, que trasciende el Twitter. En Instagram también estamos en Facebook, bueno, defendiendo la verdad con una etiqueta que estamos lanzando a nivel nacional y mundial. Numeral Venezuela Soberana y de paz. Vamos a ver. Y tan gran san. Tráeme aquí, mira, mira, esto hicieron aquí en Estado Lara, tenía que ser en Estado Lara, donde inventaran esto. Mira esta pantalla, ponla aquí. Vamos a tomarnos una foto aquí. No, vale, pero tengo que salir yo. Ahí está, mira, está bien, pero aquí hay un problema del camarógrafo, ya no, no, no invente, vale. Ahí está, mira, esta va a hacer la nueva pantalla. Los Domingos con Maduro. Bueno, gracias, muchachos. Venezuela Soberana y de paz. Bueno, estamos en el corazón musical de Venezuela. Cualquier cosa que uno diga puede ser usada para el canto. Gracias, gracias al Estado Lara. Un saludo a todos los compañeros, compañeras que están presentes, a los diputados y diputadas de la patria, a los líderes, lideresas, a los CLAP, consejos comunales, VCH, CLP, al pueblo de Dios. Buen, buen arranque de este programa número 84. Domingo de Ramos, Domingo de Paz. La patria entera. Fíjense ustedes lo que me dijo Richard de los palmeros de Chacao cuando me entregó las palmas para mi familia y luego me construyó esta cruz con las palmas sagradas de la montaña sagrada del Guaraira Repano. Aquí está. Bella, bella cruz. Hermosa. Con esta cruz en mi mano le pido a nuestro Dios, al Creador, al Padre de todos. Le pido a nuestro Señor Jesucristo en este día que recordamos su entrada victoriosa a Jerusalén. Señor, dale la paz, la felicidad y la vida al pueblo de Venezuela. Paz para Venezuela. Paz y soberanía. Paz e igualdad. Paz y vida. Como dijo el Padre Freyte. Paz liberadora. Paz para liberarnos de la dependencia, del yugo. Somos alegría. Somos maduros y hubo una alegría. Somos alegría. Somos maduros y hubo una alegría. Ellos convierten todo en canción y consignas. Somos alegría. Somos maduros y hubo una alegría. Muchas gracias. Precisamente me decía Richard de los palmeros de Chacao, les doy las gracias que hayan aceptado la invitación de venir hasta Barquisimeto, hasta este monumento a la divina pastora. Lugar ya sagrado para nuestro pueblo. Les puedo decir que en un año, solo en el primer año, ya ha visitado este lugar más de un millón de devotos y fieles de la divina pastora. Para ellos, nuestro agradecimiento, reconocimiento, nuestra bendición, nuestro amor. Más de un millón. Empezandito. Estuve hablando con el comandante Reyes Reyes, con la almiranta madrina Carmen Teresa y les digo a ustedes, vamos a convertir todo este lugar, hermano, hermana, vamos a convertirlo en un lugar de cultura. Invitar a los artesanos del Estado Lara y del país a traer sus artesanías. Invitar a los productores a traer también sus servicios, para que esto no se llene ahora de restaurantes lujosos donde el pueblo no tenga posibilidad de participar, sino que sea un lugar de oración, pero que tenga sus servicios el pueblo y el pueblo pueda llevarse su recuerdo del artesano. No, no vayan a convertir esto en un lugar inaccesible para el pueblo, no. Tenga su transporte y la gente tenga acceso a su empanadita, a su comida del pueblo, a su papelón con limón, que de paso me están debiendo un papelón con limón guaro. No me han dado papelón con limón aquí. Me dicen que una vecina cerca hizo un buen papelón con limón y lo trajo, pero no ha llegado. Gracias a la vecina que me está regalando este papelón con limón. Vamos a hacer esto un lugar de encuentro espiritual y todos los servicios sean para el pueblo. No que vengan solos y monten grandes locales donde el pueblo no tiene acceso. ¿Verdad? Eso es lo primero que vi al llegar, porque la idea de este gran centro espiritual aquí, en homenaje a la Divina Pastora, es una idea para el compartir, para la igualdad, para que todos tengamos acceso democráticamente a nuestra fe, a la fe del pueblo. Y la fe del pueblo es sagrada. Así que me da mucha alegría estar aquí. Me dicen que tenemos un pase a Ciudad Caribe. Allá en Ciudad Caribe, en otra montaña sagrada del Camino de los Indios, entre La Guaira y Caracas, está el padre Numa Molina, que es uno de los coordinadores del Congreso de la Patria de Religiosos, Religiosas y Cultos. Bueno, vamos a darle un pase para que nos dé una orientación desde los barrios, desde el pueblo, desde Ciudad Caribe, el padre Numa Molina. Adelante. Numa Molina, adelante. Bueno, presidente. Bueno, presidente. Aquí está la comunidad de Ciudad Caribe. En Caribe, como en todas partes de Venezuela, hoy hemos caminado, hemos caminado con las palmas, con la otra parte de los palmeros que está aquí, porque los palmeros hoy se hicieron presentes en toda Venezuela. Aquí están con nosotros una representación de los palmeros y ellos trajeron palmas para toda Ciudad Caribe. Presidente, aquí estamos hoy felices, orando por la paz, pero sobre todo pidiéndole a Dios que no nos roben la paz, porque paz tenemos bastante, lo que pasa es que nos la quieren robar. Y es nuestra plegaria que triunfe siempre la solidaridad, el cariño, pero como ha pasado hoy aquí, hemos estado con toda esta comunidad compartiendo. Aquí estamos en la iglesia de Ciudad Caribe. Ahora, la iglesia San Romero de América, en honor a ese gran mártir de América Latina. Y yo quisiera que nos dé una palabra uno de nuestros hermanos palmeros que está aquí con nosotros también, otro de los líderes de la comunidad. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Aquí estamos en Ciudad Caribe, una ciudad que la visionó el presidente, es demasiado bella, yo no había venido la primera vez que vengo, pero de verdad que el presidente tuvo una imagen demasiado grande. Aquí estamos teniendo la palma a toda la familia de Ciudad Caribe y bueno, deseándole que la paz se mantenga, deseándole que no nos rebaten esa paz que queremos en Venezuela y bueno, aquí estaremos siempre con todo Venezuela y esta es la semana de pedirle a Dios de entrar en nosotros mismos en paz y deseándole el bien para todos. Gracias, sí, presidente, de verdad que es lo que uno percibe, no solamente lo digo en Ciudad Caribe, sino porque yo estoy en contacto con muchos barrios, con muchos sectores populares de Caracas y lo que uno siente a flor de labio es queremos vivir en paz, de tal modo que todo aquello que conspire contra la paz, todo aquello que nos afecte la paz, eso no lo queremos y eso no lo quiere el pueblo venezolano. Yo sé que muchas, pero millones de personas están en esa misma onda, como diríamos, están pensando así, porque es que a Venezuela no la vamos a construir de otro modo, sino en paz. Y qué pueblo, qué país ha podido construirse y llegar lejos en guerra. La guerra solo trae muerte, la violencia solo trae muerte. Nosotros estamos apostando por la vida, porque como lo decíamos un día de estos también en otra reunión, hay un poeta que nos dijo, estamos amenazados de vida, las cristianas y los cristianos, no de muerte. Y aquí en Ciudad de Caribe estamos apostando por la vida. Yo solo me resta decirle, presidente, que nos unamos todas y todos los venezolanos a orar para que acontezca la vida, para que acontezca la paz en cada uno de los hogares venezolanos, en las calles, en los caminos, en las instituciones, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, donde quiera, que seamos eso que nos hemos declarado hace tiempo ya, un país y un continente de paz, embajadores de la paz y una paz que acontece siempre cuando la justicia se va haciendo realidad, que es por lo que estamos luchando cada día en estos proyectos. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias. Desde aquí le damos un aplauso desde este lugar sagrado, en homenaje a la divina pastora. Y así está aconteciendo en toda Venezuela. Una paz liberadora es lo que necesitamos. Tomo la palabra del padre Freyte, me pareció extraordinaria. Una paz liberadora. Una paz para liberarnos. Necesitamos la paz para liberar la patria de las amarras, de las dependencias, de la pobreza heredada y la que ha surgido por las heridas de la guerra económica. Paz liberadora. Para liberarnos del imperialismo norteamericano y de todas formas de dominación e intervencionismo. Paz liberadora. Paz dinámica activa que defendamos todos los días con trabajo, con estudio, con lucha, en unión cívico-militar, paz, paz. Nos han querido robar la Semana Santa otro año más. Pero así como ellos persisten en su odio y en su violencia, nosotros persistimos en nuestro amor y en la paz y en la vida. Y otro año más los hemos derrotado. Está triunfando la paz. ¡Ay, Semana Santa! Para el pueblo de Dios. No nos han podido quitar la Semana Santa del pueblo de Cristo ni podrán. Miles de miles de familias están en este momento ya con sus nietos, nietas, hijos, hijos, con sus familiares, trasladándose a visitar familias, a descansar, a la montaña, a los ríos, a la playa, en todos los lugares. Y el dispositivo de seguridad especial y los dispositivos también para atenderlos con los recreadores y recreadoras están desplegados como un reloj. Milimétricamente. Deben saber. Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su despliegue. Aquí está el general Vega González, mayor general, comandante general de la milicia bolivariana. Un aplauso a la milicia nacional bolivariana. La divina pastora es la patrona elegida por la milicia para su tarea, para su misión. Igualmente saludo al general Torrealba Pérez, comandante de la SODI del Estado Lara. Y a su segundo comandante, el general José Lara. Lara en Lara. ¿Tú eres Juaro? Lara. ¿Eres de aquí? Ya lo asume, comandante. ¿De qué parte del país eres tú? Valle, La Pascua, Llanero, ¿vale? Igualmente el general Rodríguez Díaz, comandante de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada. Patriotas al frente del pueblo en armas. El general de brigada Joel Canelón, comandante de la 84 Brigada Logística del Estado Lara. Hijos del pueblo, hijos de la patria. El general Hómez Machado, comandante de la zona número 12 del comando de la Guardia Nacional Bolivariana. El general de brigada Carlos Quijada, comandante de la base aérea Vicente Landaeta Gil. Y el coronel Miguel Guedes, comandante del regimiento de la Guardia del pueblo del Estado Lara. Un aplauso a todos estos soldados de la patria. Gracias. Trabajar por la paz todos los días. Una emboscada a la vida tranquila de Venezuela se ha pretendido todos estos días para crear un foco de atención internacional sobre todo. Porque en el mundo le dijeron a esta gente que eran unos flojos y que le iban a quitar el financiamiento, la platica que le dan afuera a estos bandidos. Si no hacían nada. Porque ellos tenían ya la decisión en el imperio estadounidense de hacer una intervención de Venezuela desde la OEA. Hicieron un consejo dos, tres y en los tres consejos de la OEA los derrotamos y se quedaron con los crespos hechos. Gracias al apoyo mayoritario de América Latina y el Caribe de gobiernos de pueblos a la valentía y le dijeron bueno hagan algo allá incendien Venezuela por eso andan como locos. Ustedes saben que yo soy un hombre de diálogo ¿verdad? Y he llamado al diálogo bueno por ejemplo un botón que dice este monumento surgió del diálogo porque del diálogo nacional un día el gobernador Henry Falcón me propuso un monumento a la paz y me pareció extraordinaria la idea y yo dije vamos a hacerla y fíjense ustedes han pasado los tiempos logramos hacer el monumento a la paz de la divina pastora y aquí seguimos en batalla por la paz del país pidiéndole apoyo bendiciones y un milagro de paz a la divina pastora yo soy un hombre de diálogo pero hoy yo digo teniendo el apoyo del Papa Francisco el apoyo de UNASUR el apoyo de los expresidentes en la oposición hoy por hoy no hay nadie con quien dialogar porque ellos están ellos están en un punto de no retorno de la desesperación del odio del golpismo y de la violencia están como locos pidiendo una intervención gringa en Venezuela ayer fíjense ustedes lo que sucedió un señorito de estos que crea que tiene patente de corso para delinquir alcalde de un municipio del este de Caracas sacó un mensaje muy peligroso osado tratando de acusarme a mí y al gobierno que presido y a nuestra patria de utilizar armas químicas contra la población algo grave sobre todo después de lo que sabemos que el imperialismo ha hecho contra Irak y de cómo el imperialismo construyó un falso positivo para lanzar unos misiles criminales contra el pueblo de Siria después de eso ustedes saben a qué intereses responde gente como esta es una de las cosas más peligrosas que se ha hecho contra la paz y la estabilidad a pesar de que venga de una mente retorcida como la de este alcalducho yo pido a las autoridades de justicia de Venezuela que se investigue y que se actúe con mano de hierro al intento de que Venezuela sea bombardeada sea calificada o sea intervenida militarmente por mensajes aventureros y criminales como el de este alcalde no lo pido por mí como ser humano lo pido por una patria que tiene derecho a la paz lo pido por un país que tiene derecho a la paz lo pido por el honor de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de nuestra policía nacional bolivariana Venezuela jamás en su vida ha tenido ni armas biológicas ni armas químicas ni armas nucleares los amos del norte de este alcalducho si tienen bastante armas y las han lanzado contra Hiroshima Nagasaki y bastantes misiles y los han lanzado contra el pueblo de Libia de Irak de Siria son unos vendepatrias yo le hago un llamado a la gente sensata del país a los patriotas a los revolucionarios a la gente de pensamiento humanista hoy día de nuestro Cristo en Jerusalén inicio de la semana santa este es el rumbo que ustedes quieren para la política y la oposición venezolana hagamos una reflexión siempre siempre hay tiempo para la reflexión es que nadie de la oposición va a salir a condenar estos llamados a una invasión estos llamados descocados llenos de odio y de locura nadie en la oposición por eso yo llego a una conclusión de esta coyuntura prácticamente no tenemos al frente un solo interlocutor que puede escuchar un mensaje de paz con el cual sentarse como me he sentado tantas veces los mecanismos de diálogo con la oposición están allí pues siempre hay contactos secretos clandestinos porque a ellos les da miedo imagínense usted una persona que se va a dedicar a la política a lo público le da miedo que se sepa que está dialogando que está hablando hay una razón externa a todo esto bueno Venezuela empezó primero tengo que decirlo el año 2017 a buen ritmo de recuperación y ese ritmo de recuperación no lo hemos perdido ni podemos permitir que se pierda la recuperación social económica política cultural espiritual de la patria nosotros debemos engancharnos con el tren del futuro con la fuerza del futuro de la esperanza para eso es que luchamos para que Venezuela sea tierra de esperanza de futuro de prosperidad manifiesta ahora fíjense ustedes que estos sectores prácticamente su única política es la violencia a nivel interno pudiéramos decir están muy divididos y en este momento hay una competencia para ver quién es candidato a ser dueño de una botella vacía como dicen candidato a la botella vacía una guerra cuchillo entre el uno y el otro salieron a legalizarse los partidos políticos de la derecha y les fue muy mal ustedes ustedes lo vieron ¿verdad? en las calles pusieron unos kioscos y no les iba a nadie ni que regalara de empanadas con queso tempranito le iba a nadie mira lo que me llegó aquí ¿qué es esto? papelón con limón guaro guaro gracias gracias al pueblo de Lara a la vecina que me acaba de enviar este papelón con limón vamos a ver cómo está qué Coca-Cola y qué Coca-Cola vale esto es salud vida papelón con limón sin picante ¿qué tipo de picante le pondrían ustedes? de Aracuy en Aracuy no tiene ahora le fue muy mal la asamblea nacional la destruyeron todas las encuestas incluyendo la de la oposición indican que la asamblea nacional tiene 70 o 75% de rechazo repudio nacional el 75% del país dice que la asamblea nacional es inútil que no ayuda al país que está en contra de los intereses de las mayorías etcétera etcétera era una era una de las más prestigiosas instituciones de Venezuela con el apoyo del 70% durante 15 años que la dirigimos la mayoría de la revolución más temprano que tarde recuperaremos la asamblea nacional para la vida de la paz para la vida en justicia del pueblo más temprano que tarde amén es una situación sin liderazgo ya no digamos por ejemplo si evaluamos la gestión de algunos de ellos no voy a evaluar la gestión de Capriloca que eso no sirve para nada eso no existe allá en Miranda digamos más cerca pues evaluemos la gestión del alcalde de Barquisimeto a Reyes Reyes a Jonás compañeros todos Luis Jonás Reyes Linda Amaro Ginkeles Gutiérrez compañeros de la dirección revolucionaria del estado Lara Janis Agüero David Frey Blanca Romero Blanquita a Blanca yo la conocí cuando tenía como 15 años ella tenía 10 Naudi Ledesma Yoelí Morales Ever Escalona Escalona ¿Vale? Raimundo Vale Erika Sarmiento la constituyente la constituyente Mirna Víez Naguará Mirna Víez mira Mirna era ¿te acuerdas Reyes? Mirna era constituyente del estado Lara y luego bueno era vicepresidenta de la comisión de participación ciudadana y el presidente de la comisión de participación ciudadana se llamaba Nicolás Maduro Moro ahí nos conocimos en la constituyente de 1999 igualita así como la ven ustedes no ha cambiado ¿verdad? enérgica incansable peliona apasionada entonces ustedes han podido ver por ejemplo yo conozco a Alfredo Ramos ya va pero fíjense ya va pero déjenme hablar yo lo conocí del movimiento sindical cuando nos enfrentábamos a todos los procesos de injusticia de persecución de adecos y copellanos y muy triste ver a alguien con cual tuviste buena relación de confianza en manos de adecos copellanos y de la derecha Alfredo Ramos ahí me da tristeza porque a uno le queda un afecto del recuerdo pasado nosotros somos así los humanistas los chavistas los cristianos yo no sé cómo es la derecha pero uno sí tiene sus sentimientos yo tengo sentimientos y lo veo de lejos y digo ¿dónde paraste Alfredo? ¿por qué compadre? que Dios te dé una oportunidad de rectificar Alfredo Ramos creo que la has perdido que ha hecho Alfredo Ramos por el pueblo de Marquisimeto ha mejorado su situación de vida es un buen alcalde atiende a la gente está sobrio y atiende a la gente está en los barrios en los urbanismos arregla arregla las calles invierte en la economía popular ¿qué hace? para muestra un botón ¿dónde se la pasa? en la alcaldía en los barrios en las comunas es un comentario que quería hacer un pequeño comentario es un pequeño comentario es un pequeño comentario allí donde ellos se han lanzado en las elecciones y han ganado lamentablemente las cosas están peor que nunca ninguno de los gobernadores y alcaldes de la oposición ninguno sirve para nada es la verdad si usted va para otras ciudades por ejemplo como Maracaibo destrozada Maracaibo la bella la hermosa ciudad de Maracaibo capital de nuestro hermoso estado Zulia son cosas que hay que poner allí ¿qué busca la oposición? ¿mejorar el país? ¿construir un país mejor y más libre soberano? una pregunta clave pues de la tarde de hoy ¿tiene la oposición capacidad para gobernar Venezuela? ¿tiene liderazgo para gobernar Venezuela? ¿tiene la oposición un proyecto de país? ¿tiene un líder? ¿tiene resultados que mostrar positivos al país? todo esto es una reflexión que yo hago hermanos para que ustedes vean la realidad y vaya es muy importante compañero escúcheme ir es muy importante ir a hablar con el pueblo todas estas verdades y muchas otras quiero saludar a nuestro ministro de la juventud Mervin Mervin Maldonado saluda al pueblo allá ayer lo vi bailando vale el hombre se ha vuelto buen bailarín ¿quieren que baila ahora? ya lo vamos a hacer baila aquí está nuestro ministro de ecosocialismo y agua el coronel aviación militar bolivariana velasco araguayán tiene apellido caribe todo esto es importante que lo hablemos con sinceridad si a mi me gustaría por ejemplo subir un buen alcalde un buen gobernador opositor ver lo que hace de bien para aprender de él no que hay un gobernador por allá en Marte que es de la derecha vamos a ver que hace en Marte porque aquí en Venezuela y en el planeta tierra la derecha venezolana no tiene ni un solo gobernador ni un solo alcalde que valga ni medio es la verdad yo estoy ansioso que se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes para darle una pela a esta gente muy pronto que dejen el guarimbeo y la violencia para responderle con votos pero es la verdad pero hay que llevar esta verdad todos los días tiene la oposición un liderazgo capacidad y un proyecto para gobernar Venezuela un gobierno de la derecha un gobierno de la derecha a la fuerza por las buenas o por las malas no duraría una semana en Venezuela ¿para qué quieren a la almiranda? miren escuchen 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 escucha 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 como dice la canción escucha escucha un gobierno de la derecha reyes reyes un gobierno de la derecha en Venezuela que tome el poder político por la fuerza lo derrocaríamos con la fuerza cívico-militar del pueblo en horas y radicalizaríamos esta revolución bolivariana al nivel más profundo que jamás la historia haya conocido en América e inclusive un gobierno que accediera por unas elecciones manipuladas como fueron las del 2015 yo creo que con la incapacidad de ellos cuando vinieran a imponer su paquete económico este pueblo se alzaría porque el pueblo venezolano está en paz porque nosotros lo tenemos en paz el pueblo venezolano está tranquilo porque nosotros le hacemos llamado a la tranquilidad a la organización al trabajo y a la paz como dice Diosdado Cabello Rondón un saludo desde aquí a Diosdado Cabello Rondón Rondón todavía no ha peleado y este pueblo tiene una fuerza inaudita inimaginable hoy este pueblo tiene una fuerza mayor que la que hemos conocido en el 92 en el 94 en el 98 ahora fíjense ustedes todas estas reflexiones son muy importantes hoy domingo porque siempre tenemos que hacerle un llamado a aquellos sectores que toman el camino de la violencia siempre estoy convencido que la palabra tiene un poder que el mensaje tiene un poder y yo hoy con esta cruz bendita de las palmas que nos han traído los palmeros de Chacao a este lugar sagrado de la Divina Pastora le hago un llamado a los violentos que cesen su violencia que hagan política para la paz y que se sienten en la mesa de diálogo por la soberanía y la paz para que busquemos justicia de felicidad que es lo que reclama la gran mayoría de los venezolanos clamo por la paz clamo por la soberanía clamo por la independencia de nuestro país y ratifico mi voluntad absoluta de por la vía del diálogo buscar los caminos que necesita Venezuela a la prosperidad al progreso y a la paz amén que así sea una vez más lo ratifico fíjense ustedes lo que hicieron ayer 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 ellos hicieron una actividad violenta concentraron a dirigentes militantes de los partidos de los partidos de la derecha y además a trabajadores públicos de la alcaldía de Baruta el Atillo Chacao Sucre y la gobernación de Miranda unas dos mil personas alrededor dos mil trescientas de un lugar en Chacao y luego pretendieron ir a asaltar Caracas como el gobierno revolucionario en uso de sus facultades constitucionales de manera impecable lo impidió iban con grupos ya de asalto se regresaron a Chacao y asaltaron y destruyeron las oficinas de la Dirección Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia las incendiaron las reventaron unos encapuchados que gracias a la labor de inteligencia del SEBIM y de los organismos de inteligencia estaban siendo ya detectados desde las marchas anteriores y puedo decirlo están todos plenamente identificados todos los que atacaron quemaron y destruyeron criminalmente la Dirección de la Magistratura ya hemos capturado a varios se han acogido al Código Penal y están hablando y diciendo cuánto le pagaron quién les pagó quién les dio la orden ayer mismo ayer mismo fueron capturados varios están todos identificados vinculados a los partidos extremistas de derecha voluntad popular y primera justicia que son los instrumentos de la violencia en el país les pagan uno de ellos confesó el monto del dinero ¿dónde lo consiguieron? ¿quién lo contrató y quién le daba las órdenes? confesaron que querían ir al centro de Caracas a quemar el centro de Caracas ¿lo vamos a permitir? lo podemos permitir el ministerio público los tribunales tienen que establecer las responsabilidades al más alto nivel para que haya paz tiene que haber justicia la impunidad es el mayor estímulo a la violencia y al delito cuando hay justicia hay paz ¿y qué quiere el pueblo de Venezuela? paz y justicia verdadera justicia verdadera a tiempo y justicia ellos son la violencia toman los caminos de la violencia porque además como estaba diciendo hay un factor externo muy importante hay un factor externo que es los Estados Unidos y Norteamérica y la derecha dependiente arrodillada que gobierna algunos países de América Latina y el Caribe es un factor pudiéramos decir determinante compañeros militares dirigentes sociales de las comunas de los clases de las UVC de los CLP dirigentes de la clase obrera de los maestros de las maestras estudiantes de la OVE de la Federación de las Universidades de la OVE de la OVE los Estados Unidos de Norteamérica y sus instituciones organismos principales llámese Pentágono Departamento de Estado CIA NSA están en manos de un nuevo gobierno que ha asumido una política extremista contra el mundo contra el mundo contra Rusia se hacen planes contra Rusia a pesar de que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Tillerson anuncian que podrían mejorar las relaciones con Rusia pero el establishment llamado así Reyes Reyes el poder detrás del poder el poder verdadero ha decidido una política antirrusa y llevar eso al extremo de los extremos igualmente contra Siria lo que hicieron esta semana fue un crimen nadie se puede tomar la justicia por su propia mano nadie se puede tomar el derecho a violar la paz de otro país de otro Estado y lanzarle misiles porque se le ocurrió que en ese país sucedió tal cosa ¿qué mundo es ese? ¿ese es el mundo que queremos? ¿qué mundo es ese? ¿qué mundo es ese? el mundo del derecho imperial del derecho al abuso el mundo del guerrerismo de la muerte de los misiles eso es lo que queremos para nuestros hijos por eso nosotros condenamos yo condené y el mundo entero condenó el ataque injusto criminal contra el pueblo de Siria ya van dos ataques por misiles ¿qué es eso? y en el caso de Venezuela de América Latina hay una política de tierra arrasada contra los gobiernos independientes progresistas y en el caso de Venezuela se ha impuesto en el Departamento de Estado en el Pentágono en el Comando Sur se ha impuesto una política extremista ultraderechista y ustedes saben que todos los líderes de la oposición todos casi sin excepción responden a los dictados de la Embajada estadounidense y del Departamento de Estado digan lo que digan ellos en el norte así es padre todos salvo una excepción no sé cuál será me gustaría decirle pero no sé todos todos responden todos si los llaman como dijo alguien de ellos una vez los llamaron hace meses y vino alguien del Departamento de Estado y le dijeron ahora sí dialoguen fueron al diálogo pero lo mismo lo llaman y le dicen no ahora no dialoguen no dialogan y lo mismo lo llaman y le dicen Maduro debe caer ya porque ya ella no tienen chance de decir un momentico escúcheme un poquito nada aquí no se escucha boom adelante lo único que les corresponde decir es yes sir yo no estoy exagerando yo no estoy haciendo una caricatura de la oposición yo estoy diciendo la verdad verdadera de cómo es eso hoy por hoy no tenemos una oposición de derecha nacionalista o nacional o soberana no tienen capacidad de tomar decisiones soberanas sobre la política venezolana no la tienen y ahora peor se han entregado en vanos de gobiernos muy antipopulares muy de ultraderecha como el gobierno golpista de Brasil son rehenes del gobierno golpista de Brasil o el gobierno fracasado de Mauricio Macri en Argentina yo estaba viendo muchachos aquí unas cifras que salieron ayer espeluznante el gobierno de la derecha neoliberal de Macri en Argentina ustedes saben tiene un récord en creación de desempleo eso se puede hacer después oíste tienen un récord en creación de desempleo vi una cifra anoten la cifra cifras oficiales indican que en Argentina votan diariamente a 650 trabajadores cada día desde que él llegó a la presidencia han votado más de 300.000 trabajadores cada trabajador o trabajadora es un padre una madre cabeza de familia ¿verdad? es el modelo de los amos de esta derecha ahora que se entregó en manos de de la derecha neoliberal fracasada corrupta fascista tenemos que tener conciencia mucha información para alimentar las razones que nos llevan a defender la estabilidad la integridad la soberanía de nuestra patria con el alma con la vida porque esta patria si cayera en manos de esta derecha llevarían a una tragedia política y social a nuestro pueblo y no podemos permitirlo por amor de Dios hoy imploro al pueblo venezolano luchar luchar y luchar por mantener esta patria fuera de las manos de esta derecha convoco al pueblo a la lucha en nombre de nuestro ideal de patria de nuestro espíritu cristiano del legado de nuestro comandante infinito llamado Hugo Chávez que dio su vida por nosotros que dio su vida sobre todo por la juventud y por el futuro es un factor clave quiero recordar circunstancias parecidas aunque hay que analizarlas con mucha objetividad porque tienen también muchos elementos que las diferencian cuando el comandante Chávez llegó al gobierno por voluntad popular por fuerza revolucionaria del pueblo 2 de febrero 1999 99 80 9 5 Gracias, señor presidente. Se llevaba un diálogo y llamaba al presidente de Estados Unidos y viceversa. ¿Había diferencias de criterio? Claro que sí. ¿Había diferencias de criterio? Siempre el imperio norteamericano va a buscar cómo debilitar proyectos como el nuestro, independentistas, bolivarianos, soberanos. ¿Gobierne demócratas republicanos, gobiernen palomas o gobiernen halcones? ¿Verdad? Nuestro planteamiento es siempre la palabra, el diálogo, el respeto entre iguales, ¿verdad? Este gobernando quien sea en Estados Unidos. Cuando llegó, oído, de esta relación con Bill Clinton, de diferencias pero respetuosa y dialogante. En noviembre del año 2000, triunfó en Estados Unidos la candidatura de George W. Bush. ¿Se acuerdan de él? El 20 de enero del 2001, George W. Bush juró como presidente de Estados Unidos, creo que el presidente número 43. Y desde esa fecha hubo un giro dramático de la política del poder estadounidense hacia Chávez, la revolución bolivariana y Venezuela. Y de una oposición que se mantenía crítica, pero que en la Asamblea Nacional, con diferencias dialogábamos, de repente, julio, agosto, septiembre, viró, cambió totalmente. Y sin explicaciones, yo estoy recordando esto para que tengamos presente la historia que hemos vivido, y sin explicaciones, julio, agosto, septiembre de 2001, los voceros entonces de la oposición, yo recuerdo ya entonces al don Julio Borges, mejor conocido como CJ, lo recuerdo, de repente amanecieron pidiendo la renuncia de Chávez, pidiendo la renuncia de los poderes públicos, llamando a huelga general, sin ton ni son. Había cambiado la política de los Estados Unidos. Y la extrema derecha, que llegó al poder en Estados Unidos, fue decisiva en el cambio de política de los Estados Unidos. Y eso nos llevó, lo que fue la compilitud, octubre, noviembre, nos llevó al poder. Y eso nos llevó, lo que fue la política de los Estados Unidos, fue decisiva en el cambio de política de los Estados Unidos. Y eso nos llevó, lo que fue la política de los Estados Unidos, fue decisiva en el cambio de política de los Estados Unidos. Y eso nos llevó, lo que fue la política de los Estados Unidos, fue decisiva en el cambio de política de los Estados Unidos. El imperialismo contra nuestro comandante Hugo del Año. La historia que hemos vivido fue decisivo. Desde el 2001 al 2017, 16 años, le impuso al poder estadounidense una política de agresión permanente, de golpe permanente, de conspiración permanente contra la revolución bolivariana liderada por el comandante Chávez. Y Yorbus gobernó, llevó a la guerra a los Estados Unidos, invadió Irak creando un falso positivo, dijeron que había armas de destrucción masiva, engañaron, engañaron, engañaron y después de que invadieron Irak, destrozaron Irak, dijeron que era mentira. Nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. Gobernó 2001, 2002, 2003, 2004. Se dio el golpe de estado en 2002, lo derrotamos con la unión cívico-militar. Siguió la conspiración y el pueblo seguió avanzando, la revolución abrió camino, derrotamos el golpismo, surgieron las misiones, las grandes misiones, la misión Robinson, la misión Barrio Adentro, el pueblo levantó la cabeza, derrotamos a la oligarquía y a la derecha y en el 2004 volvieron a elegir a Yorbus como presidente. Y fueron cuatro años de desastre en los Estados Unidos, de crisis social, de miseria, de crisis financiera, de crisis alimentaria, de crisis energética. Y el comandante Chávez se creció, se creció en el mundo por su valentía, por defender la verdad sin ningún tipo de miedo, por el apoyo que le dio el pueblo venezolano para defender el carácter antiimperialista que él mismo declaró un 29 de febrero del año 2004. El carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Fue en el gobierno de Yorbus con toda su agresión que en el año 2005 el comandante Chávez declaró el carácter socialista bolivariano y cristiano de la revolución bolivariana también. Fue en el año 2005 el comandante Chávez declaró el carácter socialista bolivariana también. Un tal Barack Obama. Yo les digo, yo conozco bien Estados Unidos. No he vivido allá, pero he ido muchas veces. Como diputado fui miembro del grupo de amistad entre el Congreso de Estados Unidos y la Asamblea Nacional, llamado Grupo Boston. Que se conformó 2002, 2003, 2004. Ahí estuvimos varios diputados entonces. José Salamat Khan, el chino, era diputado. Elvis Amoroso, que recuerdo hoy, Silvia Flores, Silita. Saúl Ortega. Entre otros que recuerdo ahorita. Y había gente de la oposición aquí. Conocimos congresistas republicanos, demócratas, de todo Estados Unidos. Y viajamos varias veces a Washington, a Boston. A un lugar llamado Nantoken, que nos llevaron una vez. Donde pasan sus vacaciones las celebridades, los multimillonarios del mundo. Es posible que nos llevaron a esos sitios creyendo que nosotros éramos fáciles de impresionar. Hay mejores playas en Venezuela que en todos esos sitios que conocimos. Y lo más grande que tiene Venezuela, el pueblo, el amor, la gente, la calidez de nuestra gente. Eso no lo tiene nadie. Yo conozco bien a Estados Unidos. Yo conocí a John Kerry en el grupo Boston. Él es el secretario de Estado. En el año 2003. Volamos desde la base Andrews, en Washington, hasta Massachusetts. Y en Massachusetts fuimos a la casa donde vivía John F. Kennedy. Y estuvimos allá con el hermano Edward Kennedy, que estaba vivo aún. Y nos tomamos unas cervecitas frías allá, estaba haciendo calor. Y conocimos la casa donde vivía John F. Kennedy. Conocimos un libro que él tenía, donde él escribió que iba a ser los primeros 100 días de su gobierno. Bueno, yo respeto a los Estados Unidos. Y fuimos viendo cómo en los Estados Unidos, en las calles, en Boston, Philadelphia, Baltimore, Nueva York, Chicago, Atlanta. Había un pueblo en las calles sufriendo y con una fuerza de cambio gigantesca. Yo recuerdo que yo le dije al comandante Chávez, yo era diputado. Nosotros sentimos en los Estados Unidos una fuerza de cambio. Que va a irrumpir. Que cuestiona a todo el establishment. Y así fue. Una fuerza del pueblo estadounidense que están obstinados, cansados de las guerras. Que están cansados del racismo, de la miseria. Que están cansados de la corrupción, de los lobbies de Washington. Que están cansados de la corrupción de los lobbies en Washington. Que se reparten el dinero de los Estados Unidos. Y que manipulan la opinión pública como les da la gana. Ustedes no han visto una serie llamada How to Scar. Ustedes no han visto una serie llamada Scandal. Bueno, se pierde el número de series, de películas. Que ya reflejan desde hace varios años esta corrupción. Del aparato industrial militar financiero. Cómo inventan guerra. Para la industria armamentista. Por lo menos hoy, por hoy, la industria armamentista tiene todo el poder en el gobierno de los Estados Unidos. Y todos esos misiles cuestan miles de millones de dólares. Miles. Y entonces comienza todo el presupuesto de Estados Unidos a irse para la industria misilística, la industria aeronáutica, la industria de drones. Para sostener ellos, su economía, a partir de la guerra. Y sonó el nombre de Barack Obama. Y se empezó a escuchar un cuestionamiento a la guerra de Irak. Y cada vez sonaba más fuerte. Y de repente surgió el fenómeno Obama. Cuestionando la guerra de Irak. Diciendo que iba a cerrar los centros de tortura en Guantánamo. Diciendo que venía a hacer unas nuevas relaciones con América Latina y el Caribe. Y tengo que confesarlo. Nosotros vimos desde Venezuela, con ojos de esperanza, el surgimiento del liderazgo de Barack Obama. Y cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos en noviembre del año 2008, de verdad creímos que esa corriente de cambio que el pueblo estadounidense exigía había comenzado con un nuevo gobierno que iba a presidir Barack Obama. Desde el primer día, como dicen en España, desde el primer minuto, presidente Chávez, yo era su canciller. Reyes Reyes recuerda, porque fue ministro de la presidencia y estuvo siempre al lado nuestro comandante Chávez. Reyes Reyes es como fue, es uno de los grandes hermanos de la vida que tuvo el comandante Chávez. Leal, valiente, lo que hizo más que un hermano, pues. Reyes Reyes lo sabe. Y estuvo al laito de Chávez siempre. Desde que eran muchachos, pues. Que se conocieron en el Liceo Oliare. Y luego cuando fueron cadetes y fueron oficiales, como se llamaba antes, subtenientes. Tenientes, se conocen de toda la vida. Estaban unidos por el alma, el alma. Y él sabe el pensamiento profundo que tenía el comandante Chávez sobre estos temas. Y como el comandante Chávez, yo como canciller en su momento, hicimos todo y más allá de todo, para tener relaciones de diálogo, de respeto, con la nueva administración Obama. Hubo el encuentro el 17, 18 y 19 de abril del año 2009, la cumbre de las Américas, Trinidad y Tobago. ¿Se acuerdan? Por ahí está una foto, si la pueden buscar para mostrarla. Fue el día en que, por primera vez se conocieron y se saludaron, el presidente comandante Hugo Chávez Frías, y el presidente que recién llegaba en los Estados Unidos, Barack Obama, los dos. Yo lo he contado varias veces. Obama fue el que buscó el encuentro. Un gesto. Aparentemente uno dice positivo, ¿verdad? Porque si el jefe del imperio que te ha atacado se acerca e insiste en acercarse y te saluda, y después habla contigo dos o tres veces. ¿Verdad? Ahora, pienso yo al pasar del tiempo, compañeros, todo esto tenemos que dejarlo registrado en la vida. Pienso yo que el Barack Obama de Chicago, que tenía sus sueños, cuando llegó a la presidencia, en esos primeros meses creía que podía realizar su sueño, ahí en la Casa Blanca. Pienso yo que de lejos él vio la injusticia del golpe de Estado contra Comandante Chávez, la injusticia de la guerra de Irak. Pienso yo que él soñó con tener un país que no se metiera en guerra. Ahí está el encuentro, mira, entre Hugo Chávez Frías y Barack Obama. Al lado del presidente Chávez, a este lado, estaba el presidente Tabaré Vázquez, del Uruguay. Gran compañero, gran amigo, leal a la revolución bolivariana, el presidente Tabaré Vázquez. Amigo verdadero. Y ahí en la mitad estaba yo, el canciller, el cansi me llamaban. Pero la esperanza duró poco. Cuando el pobre lava, llovió muy rápido. Abril, no, mira, está la foto. Ahí estoy yo en la mitad, mira. Ahí estoy con mi corbata roja. Y ahí está María, María Quijada, es testiga de todos esos encuentros. En esos tres días hubo tres conversaciones. Una vez Barack Obama le dijo al comandante Chávez, ten la seguridad que no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela. Y yo no estoy de acuerdo con la política de cambio de régimen. No, los pueblos deben determinar soberanamente su destino. Poco duró. Poco duró la dicha y la esperanza. Abril, ¿no? Mayo, junio. Nueve semanas duró. El 28 de junio del año 2009 se daba el primer golpe de Estado en América Latina, en la era Guama, contra el presidente Mel Zelaya en Honduras. ¿Se acuerdan, verdad? 28 de junio, domingo, amanecimos de golpe. ¡Pum! Golpe parlamentario. La base militar estadounidense, allí mismo en Honduras, había captado al jefe de la Fuerza Armada, del Ejército, y dieron un golpe cruento. Casi matan al presidente Zelaya. Y América Latina comenzó a reaccionar, a despertar. Luego, intento de golpe de Estado contra Evo Morales. 2010, intento de asesinato y golpe de Estado contra el presidente Rafael Correra. 2011, golpe de Estado en Paraguay. Ahí estaba yo también, mandado por el comandante Char. 21 de junio, 2011. Lo vi con estos ojos. Dieron un golpe oligárquico, parlamentario. La Fuerza Armada paraguaya, puedo confesarlo hoy, al pasar el tiempo, no estaba de acuerdo con ese golpe de Estado. Se oponía a ese golpe de Estado. No digo más. Algún día escribiré mis memorias sobre lo que viví en esas horas aciadas, difíciles, de incertidumbre del 20 y 21 de junio del año 2011 en Paraguay. Golpe de Estado. Y sobre Venezuela se fue imponiendo una dinámica. Aquí en la Embajada estadounidense una dinámica de conspiración, de campañas a favor de los enemigos de la revolución. de campañas internacionales. La palabra de Barack Obama quedó en el recuerdo como pasado. Cuando nuestro comandante Chávez enferma y luego de tanto dolor parte, 5 de marzo 2013, sería de tanto dolor el imperialismo, el departamento de Estado, el Pentágono, la NSA, la CIA, estaban seguros que con la partida física del comandante Chávez se acababa la revolución bolivariana y retomaban el control del petróleo y de la política venezolana desde los Estados Unidos, desde Washington. lo juraban porque nunca supieron que Chávez no aró en el mar. Chávez sembró profundo a la patria en el corazón de millones que han hecho posible toda esta resistencia, toda esta victoria, toda esta lucha durante estos años, cuatro años de batalla buena, bonita, intensa. Nos subestimaban, creían que nos íbamos a dividir, a enfrentar. No quiere decir que no haya algún traidor por ahí que haya surgido para tratar de dividirnos, pero los traidores se secan. Por ahí hay algunos amasando su traición así, a veces desde el exterior, porque creen que saliendo y diciendo yo soy el chavismo verdadero, ustedes lo van a seguir a ellos. Alerta con los traidores de Nuevo Cuño. Alerta, pueblo, con la traición. Cuidado, cuidadito. Ustedes saben que nosotros, los hijos y hermanos del comandante Chávez, no hemos traicionado ni traicionaremos jamás el legado sagrado que él dejara para este pueblo de hacer su revolución socialista, antiimperialista. Pequeño comentario que dejo por ahí, pues. No está de más nunca. Llamará la lealtad, sobre todo en este mes de abril, de fe, de lealtad, de soberanía. Obama, se le fueron sus ocho años. Los últimos cuatro años subestimándome a mí. Estoy seguro. Lo subestiman. Es un obrero, vale. Tiene cara de bruto. Lo llaman maburro. A Silvia no le gusta que yo diga eso. Ahí se lo tumbamos, vale, con un soplito. Y se cae. Soplito, compadre. Aquí vamos, ¿oyó? Cuatro años después de lo que estoy es más duro y este pueblo más decidido a seguir en batalla, a seguir construyendo su propio camino, a caminar con pies propios, a pensar con cabeza propia, a construir con nuestras manos nuestro destino, sin depender de nadie. Porque yo soy, ¿saben ustedes? Un presidente independiente. Yo no dependo de nadie, caballeros, solo de un pueblo y de un compromiso con ese pueblo. Yo no dependo de grupos económicos, de banqueros, de mafias. A mí no me llaman de ninguna embajada para darme órdenes en inglés. Yo no le digo a nadie, yeser, no. Yo solo me debo a un compromiso histórico, a un juramento histórico con el comandante Chávez y a un espíritu bolivariano, rebelde, que anida en el pueblo, que está en el corazón de millones. Y yo sé que el único proyecto justo que hay en este país, el único proyecto de país, lo tenemos nosotros, los bolivarianos. solo nosotros podemos gobernar este país. Lo digo con humildad. Yo soy un presidente independentista, pero además soy independiente. Yo no tomo mis decisiones. hijos de Cristo y de Chávez soy yo. Así es. De nuestro Cristo, el ungido, el redentor. Todo esto lo quiero reflexionar para que ustedes vean la fuerza que tenemos. Ocho años de Bush y todo lo que hizo fuimos conteniéndolo, derrotándolo, revirtiéndolo. Tan es así, en los próximos días se conmemoran 15 años del golpe de Estado. El próximo martes vamos a pasar en cadena nacional el extraordinario documental del cineasta Ángel Palacio historia de una masacre en Puente Yaguno que explica detalle por detalle cómo fue el golpe de Estado del 11 de abril para que la juventud esté bien informada a las 8 de la noche del próximo martes. No se lo pierda. Cadena Nacional Foro Debate Foro Debate 11 de abril Hay que ver lo que es revertir un golpe de Estado El comandante Chávez estaba secuestrado lo sacaron de Fuertetuna en silencio porque escucharon el rumor del pueblo que venía bajando de los barrios y bajaron y bajaron y bajaron Se lo llevaron para Turiamo y en Turiamo dieron la orden de fusilarlo y cuando llegaron los mercenarios a fusilarlo surgieron soldados como siempre contó nuestro comandante de la oscuridad de una selva cargaron sus fusiles y dijeron si matan a este hombre nos matamos todos y salvaron la vida de nuestro comandante estoy seguro que fue la mano de Dios que se interpuso allí y dijo Chávez no muere hoy Chávez no se va todavía todavía le quedaban muchos años de construcción a nuestro comandante infinito y luego se lo llevan a la horchila y llegó un avión con siglas de Estados Unidos que lo iba a secuestrar se lo iba a llevar ¿para dónde? querían secuestrar a nuestro comandante y temprano 2002 era temprano la revolución tenía tres añitos el proceso revolucionario ya tenía diez años desde el 92 o un poco más desde el 89 pero la revolución en el gobierno tenía tres añitos chiquitico era un niño y ya Chávez había dicho no es un hombre no soy yo es un pueblo y el pueblo venezolano demostró esa gran verdad en la insurrección cívico-militar que rescató a Chávez rescató a la constitución y rescató la democracia 13 y 14 de abril día de resurrección padres casi casi fue en la tradición cristiana muerte y resurrección golpe contra golpe y resurrección popular 13 y 14 de abril también el 14 de abril vamos a conmemorar el día de la milicia nacional bolivariana el día del miliciano por todo lo alto 14 de abril que viva la milicia nacional bolivariana ese fue el día perdón el 13 de abril ese fue el día que nació la milicia nacional en las calles se calcula para entonces que más de 6 millones de personas se lanzaron a las calles a rescatar a Chávez a la constitución el pueblo se fue a buscar a los militares pueblo con pueblo se fue a buscar al pueblo que tiene las armas y juntos se fueron a insurreccionarse ni un tiro se disparó y rescatamos a nuestro comandante fíjense ustedes muchachos muchachas que me escuchan en este lugar tan especial de inspiración y toda Venezuela que nos escucha a través de las redes sociales de la televisión de la radio ocho años de Bush chao Bush ocho años de Obama el primer Obama y el segundo el primer Obama nuestro comandante Chávez al frente el segundo Obama me tocó a mí con el decreto infame que dejó allí firmado con los intentos de golpe de Estado con las campañas internacionales con la guarimba del 2014 cuando yo vine a poner la primera piedra aquí para construir este monumento mariano estábamos en plena guarimba la oposición enloquecida quemando el país creyendo que así iban a poder derrocar la revolución y no pudieron entonces ni podrán jamás con su violencia dañar a nuestro país se fue Obama me tocó despedirlo a mí llegó Donald Trump ¿cómo se pronuncia en inglés? Trump Donald Trump se juramentó el 20 de enero febrero marzo y mitad y mitad de abril 4 más 4 8 más 2 10 10 11 tiene 11 semanas en el gobierno ya tenemos una visión de que está pasando en Estados Unidos ¿verdad? ya sabemos que el poder lo está ejerciendo el Pentágono de manera directa él prometió que no se iba a meter en más guerra ni más bombardeo pero tuvo que aprobar el bombardeo que ya estaba aprobado por el Pentágono y la campaña mediática para decir que hay armas químicas y por eso matan al pueblo fíjense que que ilógico pensamiento guerrerista ellos acusan al gobierno de Siria de haber lanzado unas armas químicas a quien le corresponde investigar es a la ONU al Consejo de Seguridad el gobierno de Siria entregó todas las armas químicas que tenía en un protocolo al Consejo de Seguridad porque Obama los acusó de lo mismo para bombardearlo pero pudieron detener ese bombardeo en aquella época a no aquí la televisora acusa de unos asesinatos campaña mediática y bombardeo juez parte y verdugo esa es la realidad sobre Rusia presidente Trump no ha podido hacer nada no lo han dejado es importante saber que está pasando en Estados Unidos es muy importante saber quienes tienen el poder de decisión en los Estados Unidos para que esta revolución con la fortaleza espiritual moral política para que nuestra Venezuela toda con la fortaleza de paz que anhelamos que aspiramos y que amamos los venezolanos enfrentemos las agresiones las amenazas y los intentos de los sectores extremistas que gobiernan los Estados Unidos de querer intervenir nuestra patria desde el punto de vista político diplomático y de pensar solo pensar por una vez algún tipo de intervención militar de Venezuela yo denuncio que los sectores extremistas que tienen el poder en el pentágono en el comando sur y el departamento de Estado tienen un plan intervencionista contra Venezuela y llamo al pueblo de Venezuela a movilizarse para rechazarlo y llamo a los pueblos del mundo a la solidaridad activa combativa contra este plan injerencista intervencionista en una campaña hay un cambio en los Estados Unidos compañeros son distintos los métodos políticos de políticos que gobiernen de los métodos de los extremistas que hoy tienen el poder de decisión allá es distinto la llamada diplomacia blanda de los demócratas que la diplomacia imperialista de las cañoneras de los extremistas de la derecha que hoy tienen el poder de decisión al presidente Trump lo han rodeado y le han impuesto las políticas guerreristas y de cambio de régimen que él dijo que iba a superar lo hicieron con Obama que trae una trayectoria política progresista y yo creo hoy por hoy así lo digo públicamente que lo están haciendo con el presidente Donald Trump le han impuesto lo han obligado una política guerrerista en el mundo y particularmente contra Venezuela le han impuesto una política fracasada durante 16 años 8 de George Bush y 8 de Barack Obama es una política fracasada ellos no pudieron con Venezuela y no vamos a permitir jamás que Venezuela sea una colonia intervenida de ningún imperio del mundo y menos del imperio norteamericano jamás este pueblo lo permitirá y tenemos el poder la fuerza y la razón para lograr esa meta tenemos el poder la fuerza la razón moral espiritual somos el pueblo de los libertadores no es poca cosa ser los hijos de Francisco de Miranda no es poca cosa ser los hijos de Simón Bolívar de Juana Ramírez la avanzadora de Eulalia Burós a quien homenajeamos en su martirio hace unos días de Antonio José de Sucre de Simón Rodríguez de Ezequiel Zamora no es poca cosa ser los hijos directos de Hugo Chávez Fría el gran líder del siglo XXI latinoamericano caribeño no es poca cosa no nos subestimen yo llamo siempre la unión a la unión nacional a la unión cívico-militar a la unión popular a la unión y cohesión de la fuerza armada son las fuerzas las columnas que soportan la estabilidad de una patria con tanta historia como Venezuela así que lo que la oposición de manera irracional ha asumido es la nueva táctica de los extremistas de los Estados Unidos para que lo entendamos más fácil yo sigo llamando al diálogo uno y mil veces diálogo soberano diálogo por la paz el diálogo nos debe llevar a puntos de encuentros para la paz y por la paz la oposición debe cumplir todo lo que firmó en los diálogos de paz de los meses anteriores no ha cumplido nada y sobre esa base y con esa base avanzar en conversar todos los temas no crean ustedes sectores de derecha que ejercen ningún tipo de presión ni influencia con sus ataques su violencia y su intervencionismo al contrario lo que hacen es afirmarnos más en nuestra posición de defensa del honor nacional de la independencia nacional es que no nos conocen creen que dos más dos son cuatro en cuanto a presiones intervencionismo no dos más dos en esa circunstancia se multiplican por mil por un millón por millones de conciencia yo le sigo haciendo un llamado a nuestro pueblo a la gente honesta a la gente patriota del país en este tiempo de abril cuarto mes del año dos mil diecisiete no nos dejemos distraer cuando haya que movilizarse para la calle muy bien hay que tener todos los planes Reyes Reyes es secretario nacional de seguridad del partido socialista unido de venezuela todos esos planes afinaditos los planes de defensa de la paz barrio por barrio avenida por avenida calle por calle ¿me están oyendo? sí planes para asegurar la paz barrio por barrio calle por calle avenida por avenida pueblo por pueblo ciudad por ciudad porque a venezuela no la van a incendiar no la van a incendiar estos descocados de la extrema derecha entreguista vendepatria y unión cívico-militar y no dejarnos distraer con Cristo siempre aferrado en el amor y con Cristo siempre y su látigo de justicia el látigo con que en estos tiempos al entrar a Jerusalén le tocó limpiar el templo de mercaderes le tocó levantar la voz y hacer justicia y hacer justicia porque habían convertido el templo que es la patria para nosotros en un centro de mercaderes y de corrupción con Cristo siempre Cristo y el cristianismo siempre decía el comandante Chávez no hay sociedad más cristiana que puede aspirar a construir el ser humano que el socialismo alguien puede decir que el capitalismo es Cristo el capitalismo es Judas Iscariote la única sociedad que en el futuro podrá realizar la santa palabra la utopía y el sueño de Cristo el Redentor y de los cristianos es el socialismo y en Venezuela ya la estamos construyendo el socialismo bolivariano un socialismo solidario profundo humanista un socialismo de pueblo es así el socialismo es el ideal de nosotros los cristianos es el sueño el capitalismo la negación de todo lo que buscaron los apóstoles de todo lo que buscó nuestro señor ayer estaba viendo unos documentales bien interesantes ¿verdad Silvia? sobre los apóstoles y el papel que le tocó a los apóstoles luego de el asesinato de nuestro señor Jesucristo y luego de su resurrección que se fue con nuestro padre tremenda labor uno por uno fueron martirizados estaba viendo al apóstol que dejó la palabra de la duda aquel que nuestro señor Jesucristo tuvo que decirle aquí están mis manos ver para creer ¿no? tocar para creer Santo Tomás yo no sabía que Santo Tomás le había tocado ir a llevar la palabra de nuestro señor Jesucristo a la India y fundó la iglesia cristiana en la India tierra también de profunda espiritualidad así que a nosotros nos toca el papel de los apóstoles tenemos que ser un pueblo de apóstoles hombres mujeres apóstoles de la palabra y de la acción con mucha valentía con la misma fuerza de los apóstoles y de los cristianos en las catacumbas la misma valentía la misma fuerza de resistencia inconmovibles frente a la injusticia y la violencia y espiritualmente indestructible frente a los ataques imperialistas para seguir construyendo lo que nuestra patria merece que construyamos una nación para todos una patria para todos bueno tres y veinte minutos tres y diecinueve minutos esta tarde tarde bonita tarde sagrada tarde llena de de este resplandor ¿no? este resplandor hoy empiezan las lluvias por occidente nos anuncia el ministro de la lluvia ministro del ecosocialismo y el agua y como yo les digo trabajo y más trabajo ¿verdad? hay que dar el ejemplo esta semana a pesar de los ataques imperialistas dimos la batalla en la OEA la ganamos quiero pedirle un aplauso y un reconocimiento a nuestra canciller del cielo Inna Rodríguez Gómez esta semana dimos la batalla en la OEA dimos la batalla en la calle miles y miles y miles se movilizaron y yo al frente muy bonita esa consigna no lo había escuchado palabra 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 de mujer la patria de Hugo Chávez la haremos florecer y para que florezca la patria hay que trabajar trabajo trabajo y más trabajo vamos a ver un video para ver mientras los descocados de la derecha se dedicaban a la violencia y a tratar de destruir Venezuela yo lo que estaba era recorriendo esta patria y hoy Barquisimeto recorriendo la patria profunda vamos a ver semana presidencial adelante domingo durante la edición número 83 del programa los domingos con maduro el presidente destacó que para el mes de marzo 6 millones de familias han recibido alimentos por parte de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP indicó que estos tienen que ser una organización enero se lleva en 33 millones 754 mil kilos de sardina entregada en todo el país el jefe de estado garantizó la aprobación de más de 55 mil millones de bolívares para ejecución de 37 obras en control de inundaciones y tratamientos de aguas hervidas que comenzarán durante el azueto de semana santa allí también anunció que 500 mil hectáreas son la superficie que se sembrará a partir del 15 de abril por parte de la corporación venezolana del agro y en total serán un millón 634 mil hectáreas de cereales en un plan de siembra que destaca la producción de caña café fruta oleaje productivo pasará del 18% al 30% mientras que en el ámbito de recaudación fiscal 2 mil 319 millones de bolívares totalizó el servicio integrado de administración tributaria CENIAT para tener un superávit del 177% destacó el presidente venezolano y para el movimiento Robinson Digital el presidente Maduro aprobó 847 millones de bolívares para el desarrollo de este programa gubernamental lunes en los espacios del salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores se llevó a cabo el consejo de vicepresidentes de la república allí el presidente Maduro destacó las siguientes informaciones al menos 8 millones de personas ya poseen su carnet de la patria repudio al golpe de estado en la organización de estados americanos encabezado por su secretario Luis Almagro felicitaciones a Rafael Correa de Ecuador por la victoria del partido Alianza País y de la revolución ciudadana ecuatoriana también felicitó al presidente electo Lenín Moreno martes el presidente Maduro en la base de misión socialista Simón Rodríguez en Piroaca estado Apure decretó a esta entidad junto a Amazonas y al estado Bolívar como territorios 100% barrio adentro indicó además que en los próximos 15 días toda Venezuela será acobijada con el programa social el primer mandatario aprobó para el estado llanero de Apure más de 60 mil millones de bolívares para la rehabilitación de centros de salud y una entidad educativa en el Orsa en materia de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP el jefe de estado anunció que a partir del 15 de mayo se estima inaugurar y desplegar el nuevo sistema de atención médica y distribución de medicamentos mediante el sistema del carnet de la patria en respaldo al sistema de salud barrio adentro miércoles desde el estado huarico el jefe de estado encabezó el inicio del plan de siembra y cosecha Venezuela cultiva 2017 allí anunció que la patria sembrará más de 4 millones de hectáreas se aprobaron 3.115 millones de bolívares para el plan nacional de asfaltado en las vías que sirven desde los sembradíos hasta las troncales de principal acceso de las ciudades más de 1.600.000 hectáreas se han entregado en títulos de tierras para que las produzca el pueblo venezolano y para esa actividad fueron entregados más de 183 millones de bolívares a tres productores de crecimiento agrícola en Venezuela hoy Venezuela cuenta con el 35% de la fuerza trabajadora con una preparación técnica o universitaria así lo declaró el presidente venezolano jueves el parque vinicio adames de la entidad mirandina fue escenario de dos actividades presidenciales ambas pertenecientes al congreso de la patria la primera al capítulo religioso y la segunda al capítulo de la patria agricultura urbana en el encuentro con religiosos el presidente maduro destacó la importancia de la paz para la sana convivencia que impulsa el gobierno bolivariano con la dirección del padre católico Numa Molina diversas propuestas serán llevadas a cabo para que Venezuela siga el curso de una patria revolucionaria y de inclusión culminada esa actividad el jefe de estado se trasladó solo unos metros más adelante para iniciar el congreso de la patria capítulo agricultura urbana y para impulsar este vértice de la agenda económica bolivariana fueron aprobados 12.555 millones de bolívares que estarán destinados para la activación de proyectos especiales de agricultura urbana 10.750 millones de bolívares para la reactivación de 60 fundos zamoranos 556 millones de bolívares para el fortalecimiento de la agricultura urbana en parques y espacios recreacionales viernes el presidente maduro desde barcelona estado anzuategui encabezó la conmemoración del bicentenario de la casa del fuerte y allí obsequió una placa para conmemorar tal fecha para seguir fortaleciendo la gran misión hogares de la patria el jefe de estado entregó la tarjeta 600 mil ratificando que para el 24 de junio cumplirá con el hito número un millón el presidente maduro rechazó los ataques con misiles al pueblo de siria indicó que venezuela y la revolución defiende a su pueblo y las causas sociales de los pueblos del mundo también el presidente venezolano aprobó recursos para la dotación de insumos médicos y obras de rehabilitación para proyectos de infraestructura en la entidad anzuateguense trabajo y más trabajo para construir la esperanza en acción para construir el derecho al futuro para construir la felicidad la estabilidad trabajo y más trabajo y cuidar estar pendiente que no nos roben la semana santa no dejen que les roben la semana santa hay que denunciarlos con nombre y apellido y que haya justicia justicia mucho trabajo estamos haciendo estamos permanentemente yo quisiera que el comandante Reyes Reyes nos diera un saludo especial a todo el movimiento revolucionario desde el estado Lara camarada buena tarde presidente primero le agradecemos profundamente en este día muy especial día de inicio de la semana santa esté compartiendo con nosotros para nosotros realmente es un orgullo su presencia aquí en el estado y bueno es parte de lo que usted decía y decía el padre Freites la paz liberadora nosotros allí me llevamos ese video como a pesar de de la derecha y de la oposición o trincheras tal como usted lo decía y creando creando y sigue siendo libre profundamente libre profundamente libre la revolución dicha vez como legado eterno y que traemos todo no pertenece a nosotros ahora sino a la que venir en este día en donde no 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 él me decía debemos de no dejarnos sacrificar en la cruz sino que tenemos que tratar de llegar a la cruz lo más cerca posible eso era bueno trabajemos por el prójimo y acerquémonos lo más posible a esa cruz así que bienvenido presidente una vez más gracias hermano bueno trabajo y más trabajo todos los días con la unión popular creando conciencia lo más grande trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días a toda hora es crear conciencia despertar conciencia defender con razones vencer y convencer como decía el comandante Chávez convencer con la verdad yo siento en las calles porque esta semana yo estuve en cuatro estados y en Apure no sé si tiene imágenes ahí el equipo de prensa en Apure me impresionó porque ustedes saben que los viajes por medidas de seguridad no los anuncio por ejemplo hoy se dijo que había una actividad aquí con la almiranta ¿verdad? y con Reyes Reyes hoy se dijo que iba a estar juntos aquí una actividad por ejemplo por ejemplo en Apure tampoco bueno en general ¿por qué? porque tenemos una derecha muy malvada desesperada tratando de hacerme un daño a mí y hay que cuidar al máximo las medidas de seguridad yo sé que mi mayor escudo mi mayor guardaespalda y mi mayor protección es el pueblo venezolano y la bendición de nuestro de nuestro Dios pero a Dios rogando y uno cuidándose y cuidando cuidando con el mazo dando ahora fuimos a Apure eso fue el lunes ¿verdad? Apure Apure el martes 44 grados de calor a la sombra arcia pero uno se le olvida el calor mira una alfombra de 4 kilómetros de motorizado el pueblo se iba enterando porque escuchaba la bulla y ya la radio empezó a decir llegó el presidente Maduro y eso fue de ahí hasta Viruaca que fuimos ¿verdad? unos 9 10 kilómetros se recorren de 5 minutos 10 minutos hora y media para recorrerlo pueblo apureño en la calle y amor con amor se paga allí fuimos a declarar Apure 100% barrio adentro y además le aprobé recursos Apure para sus obras fundamentales Apure gracias Apure el miércoles me fui al corazón del estado Guarico a calabozo a recoger la cosecha de arroz que este año está buena la cosecha de arroz hemos producido el 100% de las semillas de arroz en Venezuela y este año vamos a tener excedente en la producción de arroz gracias a Dios cuidando todos los detalles inclusive hay dos semillas nuevas están picando los zancudos por aquí abajo llegaron la zancudera por aquí mira hay dos semillas nuevas que le pusimos el nombre de calabozo uno y araure uno porque una se produjo en calabozo y otra en araure que son dos semillas nuevas que están preparadas para todo para el niño para la niña para la sequía para que ustedes vean lo que es la ciencia de nuestras universidades del instituto científico de la agricultura produciendo las nuevas semillas tenemos que hacernos expertos en la producción del campo para producir todo aquí ustedes son grandes productores de cebolla ¿verdad? de todo un poco vale así me gusta lo que dijo de todo un poco se produce en la ara hay que desarrollar la cultura productiva apoyar a los productores con créditos maquinaria semilla asesoría a la gente de Ana Soto ya tengo buenas noticias para el consejo comunial de las guerreras Ana Soto vale vamos a empezar por ahí voy a firmar el decreto de creación del área vital de vivienda y residencia vivir de la comunidad socialista guerrera Ana Soto aprobado zona a vivir aprobado área a vivir muchacho tome por favor almirante entrégueselo ahí a la comunidad ha aprobado el decreto el poder popular tiene cada vez que fortalecerse todos los días bueno fíjense ustedes miércoles día de trabajo en el campo tuvimos dos tres horas con los campesinos yo cabalgué un rato a mí me gustaba cabalgar en el pasado pero bueno el tiempo se va llevando esos gustos pero me di el gusto de cabalgar en Huarico 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 gracias a Calabozo y al Huarico hay algún huariqueño alguna huariqueña presente aquí levanten la mano aquí está el general 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 Lara pero es de Huarico Valle la Pascua bueno en Huarico fue también muy bonito después trabajamos una cosechadora el 40% del arroz que estamos recogiendo es para semillas trabajo quiero felicitar también al compañero comandante Castro Soteldo ministro de agricultura por el trabajo que está haciendo Huarico miren esa sabana que hermosa Huarico 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 y el jueves estuvimos en el Congreso de la Patria Congreso de la Patria de religiosos religiosas y cultos eso va y que se extiende Congreso ecuménico integrador dialogante abarcador donde están los cristianos los católicos los judíos los musulmanes y todos los cultos donde todos nos abrazamos con una sola fuerza Dios el creador en Venezuela convivimos en paz como dice Dosier Walter Martínez todas las religiones todos los cultos todas las creencias ya vamos a seguir con el alborote un segundito en la tarde ahí en la noche nos dio la noche jueves con el Congreso de la Patria de la Agricultura Urbana Tremendo eso es una fuerza gigantesca Agricultura Urbana es la agricultura complementaria que construye la nueva ética citadina ciudadana que la ciudad de los barrios los urbanismos tengan la cultura de producir conozcamos cómo se produce cómo se cría un animalito cómo se produce huevo ¿verdad? cómo se produce proteína animal cómo se produce verdura fruta hortalizas todo en el conuco comunitario en el conuco popular ahí producimos todo pero además ahí se crea una conciencia al niño a la niña al joven porque el niño de seis años cinco ocho años que se pone con la mamá o el abuelo o el papá a trabajar y después pasa unos meses y ya recoge la cosecha de cualquier producto ya él conoce desde niño el valor del trabajo la nueva cultura del trabajo y ya ese niño ve el milagro que hace la tierra de crear nuestros alimentos ya no es la mentalidad rentista consumista petrolera dependiente sino ya es una mentalidad activa protagónica de la vida social por eso la agricultura urbana además de ser una agricultura complementaria de productos es un camino para construir la nueva ética de la nueva cultura del trabajo del compartir de la solidaridad que es también profundamente cristiano que más cristiano que el trabajo compartido que más cristiano que el bien común que más cristiano que compartir el pan que más cristiano que compartir un juguito de guayaba producido en la comuna nuestra guayaba vale no hay que echarle ni azúcar porque lo que viene es sabrosa les hace ¿verdad? les provoca tomarse un juguito guayaba guayaba guara guara guayaba el viernes nos fuimos por oriente barcelona y también les digo ellos se enteraron que yo iba para barcelona se preparan los eventos diversos y se enteraron en la mañana yo tengo un menú de opciones para decidir vamos para acá vamos para acá o vamos para acá o no vamos para ningún lado y van los ministros pa 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 hay que cuidarse es una batalla que vamos ganando no podemos cometir ni un error de ningún tipo hay que cuidar cada detalle entonces decidí en la mañana voy para barcelona ¿por qué? porque en barcelona se estaba conmemorando los 200 años del martirio de la casa fuerte donde fueron asesinados casi 1500 patriotas al mando del general Pedro María Freites quien se destacó de manera especial por su heroísmo Eulalia Ramos Burós o Eulalia Burós o Eulalia Chamberlain ella nació en Manporal Barlovento hija de padre y madre catalán los catalanes ustedes saben que son independentistas muy rebeldes gente de mucha conciencia mucha cultura y esos padres la madre y el padre catalán traían de Cataluña ese espíritu de rebeldía contra el rey contra el sometimiento de la corona española y la niña Eulalia creció con esos valores y ya muy niña ella nació en 1796 imagínense ustedes en 1810 a los 14 años ya era revolucionaria se casó con un patriota que luego lo mataron quedó viuda fue muy perseguida y terminó un día en Cartagena ustedes saben Cartagena de Indias allí la albergó una familia de apellido Burós y ella asumió como estaba en la clandestinidad el apellido Eulalia Burós y pasó a la historia conocida como Eulalia Burós cuando regresó conoció a William Chamberlain un irlandés que venía las tropas de como es que se me ha olvidado el nombre las tropas independentistas que apoyaron la independencia que vinieron en la legión británica correcto la legión británica Chamberlain Chamberlain le gustó Eulalia Eulalia le gustó Chamberlain y se casaron el matrimonio no duró mucho los dos eran revolucionarios Chamberlain había venido por allá de lejos a batallar por la independencia de Venezuela era decante el libertador Simón Bolívar y en la casa fuerte bueno se dio el sitio y luego se dio la masacre y cuando ya iba entrando los asesinos asesinaron a Chamberlain de un tiro en el corazón ella trató de salvar el cadáver de su esposo y con una espada en la mano se iba quitando españoles hasta que le volaron la espada y se acercó un coronel del ejército imperialista del ejército imperial de España y trató de abusar de ella de agarrarla y subestimarla porque era mujer y le dijo arrepiéntete grita viva el rey viva España y ella dijo jamás le quitó la pistola le disparó en el pecho y le dijo que viva la patria abajo los tiranos ese fue el último grito que se escuchó de la voz de Eulalia Burós de Chamberlain Eulalia mártir héroe así son las mujeres venezolanas carajo antiimperialistas valientes corajuda decidida Eulalia entonces yo me fui para Barcelona a recordarla a venerarla a elevar una oración padre Freiste padre Torrealba a elevar una oración palmeros de Chacao por ella por ellos porque esos espíritus están vivos esos espíritus están vivos en nosotros y ellos siguen viviendo si nosotros vivimos si nosotros seguimos haciendo patria ahí estábamos mira conocimos una niña bellísima que representó Eulalia Burós en cadena nacional pero cuando llegamos al aeropuerto se corrió la voz en Barcelona y también hora y media para llegar desde el aeropuerto hasta la Casa Fuerte en la Plaza Bolívar de Barcelona alegría besos bendiciones no voy a contar bueno por allá nos conseguimos a un compadre tipo así mira cuadrado pero no voy a decir lo que me dijo porque después dicen que no lo voy a decir pero me dijo Maduro a no sé quién me lo deja a mí me dio y me dio mucha risa ¿qué? a no sé quién me lo deja a mí está bien le dije muchos besos gritos de mucha gente y se acercaban bueno primero algunos a entregar su papel pero también Maduro me decían mucha gente los jóvenes sobre todo Maduro no te rindas Maduro no te rindas estamos contigo y nosotros no nos vamos a rendir sigue adelante Maduro y yo le digo Maduro no se rinde el pueblo no se rinde la patria no se rinde jamás lo que hacemos es avanzar viernes Barcelona ahí también firmé un conjunto de documentos recursos para el estado de Anzuategui compartimos llegamos a la tarjeta con el carnet de la patria almiranta échese un vistazo ahí estamos esperando una buena noticia el carnet de la patria llegamos a la tarjeta de la gran misión hogares de la patria número 600 mil cayó en Barcelona al 600 mil rumbo a un millón rumbo a un millón de tarjeta rumbo a un millón hoy estamos cerca estoy esperando la noticia permiso hoy estamos esperando la noticia de donde en que parte del país cayó el carnet de la patria número 10 millones estamos rozando los 10 millones de carnet de la patria bueno eso fue el viernes ayer ahí están unos videitos también ayer fue un día sábado mientras defendíamos la paz de los terroristas Venezuela entera estaba en paz el foco de terroristas estaba en Chacao en el este en la autopista ahí en el este de resto ustedes estaban en playas ríos parques en su casa más de una rumba más de un bautizo más de un matrimonio ayer sábado ¿verdad? trabajando en la avenida Bolívar se puso eso full con 200 mil personas haciendo deporte con la juventud Mervin Maldonado muy bonito la actividad ayer Mervin ahí fue donde vi a Mervin bailar Sábado hoy tu buen bailarín se pone rojo cuando yo toco el tema ¿quieren ver a Mervin bailando? bailas con una pareja ¿vale? el soberano anda bueno te salvas porque no hay música que tú puedas bailar si hay música ya le vamos a dar pues mira y ayer me fui a compartir un parque con todos los nietos nietas con los amigos y amigas de los muchachitos pues nietos y amiguitos desde un año y medio hasta once años jugamos béisbol un rato estamos calentando porque vamos a hacer un juego de pelota en estos días de alta exigencia bateamos y yo aproveché para en las redes sociales enviar un mensaje de paz de confianza de fe de optimismo de unión para que la semana santa sea lo que debe ser una semana santa para la espiritualidad profunda para reencontrarnos con nosotros mismos para amarnos los unos a los otros para querernos para encontrarnos con la familia una semana santa para el perdón no solo de los pecados sino para el perdón entre ustedes hermanos hermanas una semana santa para la belleza para lo bueno para el brillo de lo bueno siempre cada día es una oportunidad para lo bueno para aprender a ser mejor cada día es una oportunidad para ser y hacer mejor la familia la comunidad la humanidad son lo más bello que hay la verdadera felicidad está en ayudar a los demás en ser mejor en la solidaridad en el amor es la verdadera felicidad en el egoísmo en la maldad en el odio no está comprobado es comprobado aquellas personas que se la pasan así celosos de alguien mezquino egoísta individualista o calculando y le hacen daño a la gente le hago daño son como dice Dios da unos amarragados son infelices muy infelices pueden estar entre una multitud pero están solos o solas de infelicidad eso es así lo único que libera al ser humano y lo conecta con la felicidad son los valores es la práctica de la espiritualidad es la práctica de los valores es la solidaridad es el amor es el hacer el bien es el compartir es el bien común no por casualidad el mensaje de nuestro Dios y de su Hijo el Señor Jesucristo fue venir a hacer un mundo nuevo a traer la buena nueva de que era posible otro mundo de solidaridad de amor la Biblia es el libro más revolucionario que hay en la historia de la humanidad es el libro más socialista de la historia de la humanidad la Biblia cuando dice más fácil será que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos nadie ni Carlos Mar llegó a decir una frase como esa que la dijo nuestro Señor Jesucristo en su pregón cuando se acercó lo estuve leyendo en San Lucas en estos días un hombre rico multimillonario pero muy infeliz y le dijo Señor ayúdame que puedo hacer y le dijo deja todo lo que tienes y vente conmigo a hacer el bien los mensajes en parábola o no de la Biblia son contundentes forman parte del humanismo cristiano que es la tesis más revolucionaria que ha habido y que hay en la humanidad el humanismo cristiano así lo creo y es el sustento filosófico teológico y espiritual de la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez en este siglo XXI el cristianismo el humanismo cristiano asumámoslo así con Cristo buscamos una nueva humanidad con Bolívar combatimos por nuestra independencia y con Chávez construimos el socialismo Cristo Bolívar y Chávez tres fuerzas gigantescas de la espiritualidad de todos los siglos que nos mueven ahora cada vez con mayor potencia ¿qué es eso? no, pero son muchos mira vamos a mostrar el del béisbol ¿quieren ver ese video? ahí me gustó esos son inventos de Escalona pues Escalona tiene su cámara ahí para que ustedes vean lo que es la batalla en las redes ustedes tienen que hacerlo por Facebook por Instagram te agarra su celular y mandó un mensaje de dónde está eso es único en el mundo yo estaba ahí disfrutando corriendo jugamos fútbol empezamos a batear a jugar béisbol y de repente yo empecé a intercambiar con Winston estaba Winston Vallenilla rácata rácata y le dije ponte ahí porque yo era pitcher y me puse a practicar y se acercó don don Capitán Juan Escalona un aplauso a Juan Escalona ¿vale? Capitán del corazón llanero y me dijo mande un mensajito ahí de la Semana Santa yo le dije ponte ahí pues vamos a darle y combinamos la práctica del deporte el esparcimiento al aire libre con un mensaje de amor ¿ustedes lo quieren ver? ¿estamos listos? ¿quieren ver este video de Facebook? adelante video vamos pues agarra bien la bola vamos agarra bien la bola hay que agarrar bien la bola en todo hay que perder una bola y lanza extra ahí todo el tiempo ahí mira 90 millas sábado de corazón hoy que día es sábado 8 de abril mañana 9 de abril domingo de ramos me llegaron unas ramas bellas de los palmeros de Chacao gracias ya me llegaron las tengo en las manos mañana se las voy a mostrar en el programa los domingos con Maduro no se pierdan el programa de mañana va a estar hermoso excelente venciendo todos los días podemos nosotros mira participar con la gente y usted está caminando por Barquisimeto por Carora por Cabudar y de repente en su teléfono le llega el mensajito y ve la cosa y estamos conectados interconectados las redes sociales medios redes y paredes todos los días todos los días bueno yo quiero aprobar un conjunto de recursos para el Estado Lara atención Lara atención Lara me ha presentado el presidente de Corpolara comandante Reyes Reyes un conjunto de obras y hay que hacer gobierno de calle cada vez que vamos o venimos de un Estado de una región tenemos que ver los temas que están pendientes los recursos invertir recursos gobierno revolucionario de calle gobierno popular de calle así que bueno vamos a ver pendiente atención solicitud de recursos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro para dar continuidad a la rehabilitación micrófono por favor a la rehabilitación bacheo y asfaltado de las comunidades de los municipios de Rivarren y Andrés Eloy Blanco en el Estado Lara bueno presidente esta es parte del gobierno de calle que hacemos cada vez que vamos a visitar una comunidad sobre todo estamos trabajando con las bases de misiones y las comunidades de punto y círculo de esas bases de misiones que son los sectores más pobres y que por supuesto carecen de servicios fundamentales como acueductos cloacas asfaltados aceras y esta es la presentación de este punto de cuenta correcto de gobierno de calle a decisión del gobierno revolucionario aprobado el plan de asfaltado por 985 millones de bolívares cúmplase primera decisión atención 985 millones aprobado urgente y bueno que esto salga a la calle de una vez estén encima de los recursos y si tú ves que se te retardan un día me llamas o me pones mensaje un día no dejen que pase el tiempo seguro formen lío solicitud de recursos al presidente de la república bolivariana de Venezuela para la rehabilitación recuperación y mejora de los centros de salud en el estado Lara 1200 millones de bolívares si presidente ahí tenemos unas obras fundamentales que lamentablemente el gobernador del estado no se preocupa en realizar y la recuperación en parte de 5 hospitales importantes como es el hospital Antonio María Pineda el hospital Gómez López el hospital La Caruseña y por supuesto también tenemos allí algo que él nunca va a hacer que es la rehabilitación y mantenimiento intermedio de 25 centros de módulos de barro adentro incluyendo CDI muy bien muy bien te felicito por favor las personas que llevan el sonido no me quiten el sonido de aquí nunca ok muy bien te felicito así que voy a proceder como presidente de la república a aprobar estos recursos para la salud del pueblo de la hora 1200 millones de bolívares aprobado cúmplase urgente estoy poniendo aquí correcto así que se gobierna así que se gobierna así 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 que se gobierna así así tercer punto de cuenta punto y círculo gobierno de calle gobierno obedencial de abajo hacia arriba solicitud de recursos para la ejecución del plan buen vivir del estado la arafase quinta de servicios públicos como son acueductos cloacas y drenaje bueno presidente esta es una de las funciones fundamentales que tiene la gobernación del estado que es la de atacar los problemas de deducción de agua de cloacas y drenaje de las comunidades pero se olvidó para el gobernador eso no existe su inversión en este sector es casi cero y nosotros por supuesto no podemos dejar que las comunidades allí sufran de enfermedades por las cloacas reventadas por los acueductos reventados y bueno levantamos los proyectos nosotros mismos y pedimos los recursos para ejecutarlos poderes popular así es gobierno popular ha aprobado 965 millones para el plan de cloacas acueductos drenaje servicios de agua para el pueblo aquí está el ministro de ecosocialismo para que le meta el hombro fuerte a esto el apoyo porque lo que dice Reyes Reyes es absoluta verdad están abandonados aquí los estados que gobiernan de la derecha están abandonados ellos se preocupan de sus propios intereses aquí hay una solicitud de recursos muy importante corporal me solicita recursos para el plan del buen vivir en la quinta fase para los servicios de electricidad muy importante si presidente igual las comunidades por ejemplo esta comunidad que está aquí que es la carrera Anasoto esa comunidad está haciendo un servicio eléctrico adecuado y está en el punto un círculo de la base de emisiones de Anasoto entonces nosotros bueno atacamos ese problema levantamos el proyecto con Corpoleg y pedimos los recursos para ejecución de esos proyectos y permitir que nuestra gente goce de la electricidad adecuada como debe ser correcto 895 millones de bolívares para proyectos de servicio de electricidad y ribarren Simón Plana Palavecino y Jiménez del Estado Lara aprobado cúmplase muy bien muy fructífero todos estos puntos de cuenta de temas claves de la región los felicito compañero compañera quinto lugar solicitud bueno después ustedes mañana una buena rueda de prensa en la radio este explíquenle al país perdón a la región todos estos proyectos uno por uno para que el pueblo tenga el ojo y métanse duro para que le bajen los recursos rápido no hay excusa para que no bajen los recursos es uno de los problemas que nosotros tenemos que hacer más presión más eficiencia que no pase ni un mes porque a veces yo voy por una región apruebo los recursos y pasan 3, 4 meses y se pierde el efecto se pierde el efecto eso tiene que ser cayendo y corriendo aprobando y depositando quinto proyecto solicitud muy importante esto educación solicitud de recursos para la ejecución del plan del buen vivir estado Lara fase quinto proyecto de rehabilitación integral de obras de equipamiento urbano en instituciones educativas y centros deportivos ahí presidente hay dos dos proyectos muy esenciales la culminación de la escuela del Carmen y la culminación del liceo de Titorero que lo iniciamos con el consejo federal de gobierno porque le vuelvo a repetir no es una obsesión que tenemos con el gobernador pero en 8 años el gobernador del estado no ha construido una escuela no ha mejorado las condiciones de rehabilitación o ampliación de dos escuelas estadales y nosotros allí estamos trabajando con escuelas nacionales y con escuelas estadales porque no las podemos dejar abandonadas así 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 es que se gobierna 1.440 millones para estos proyectos deportivos y educacionales aprobados cúmplase urgente estoy poniendo aquí gracias presidente bueno te felicito 5 puntos de cuenta que suman más de 7 mil millones de bolívares para el pueblo del estado Lara aprobado recursos del pueblo para el pueblo gobierno de calle bueno vamos ven para que recoja los puntos de cuenta reyes vamos a entregárselo bueno en esta onda bonita de trabajar inaugurar tenemos listo un pase con Isis Ochoa ¿verdad? la Guara Guarita la mamá de Emiliano Isis Ochoa me dicen que está en el espacio de paz Los Cerrajones aquí en Barquisimeto en la parroquia Juan de Villegas tenemos listo el pase bueno Isis Ochoa antes de parir a Emiliano su hermoso niño estuvo por toda esta región y ella le tocó iniciar la construcción de este espacio de paz es un espacio del movimiento por la paz y la vida y hoy me da gran alegría darle este pase a Isis camarada y a todos los camaradas que están allí en la parroquia Juan de Villegas los Cerrajones para proceder a su inauguración adelante camarada Isis Ochoa Buenas tardes presidente gracias por ese saludo tan bonito aquí los guaros están felices por esos regalos que le ha dado al Estado Lara que tanto se lo merece por el amor y la lealtad que le han tenido a nuestra revolución a nuestro comandante y a usted bueno aquí estamos como usted lo decía en una de las parroquias más populares del Estado Lara la parroquia Juan de Villegas en un barrio muy conocido el barrio Los Cerrajones estamos en una intervención de un espacio de 5200 metros cuadrados que estuvo baldío durante mucho tiempo y que era una zona de mucho conflicto de mucha delictividad porque era un espacio oscuro que se utilizaba para las malas prácticas y que ahora la comunidad en organización activa constante y permanente con autogestión ha transformado en este bello espacio de paz usted puede ver aquí atrás una cancha de usos múltiples están nuestros niños y niñas de acá del barrio Los Cerrajones disfrutando esta cancha no solamente sirve para hacer deporte sino que también es una tarima aquí en Los Cerrajones por este sector hay un barrio que se llama La Carucía y hay un festival de rock muy famoso el rock carrucha aquí va a ser parte de esa tarima de conciertos es un espacio múltiple para la actividad deportiva y también para la actividad cultural esta intervención presidente que usted aprobó por un monto de 306 millones de bolívares cuenta con este espacio múltiple con caminerías con un área de juegos extremos también tenemos un café el café El Samán que ofrece una digamos carta alternativa con nuestros rubros endémicos para transformar también la cultura alimentaria y tenemos también en este espacio un infocentro hemos trabajado de la mano con esta institución que apoya tanto a las comunidades hoy están aquí con nosotros esos compañeros para formar parte de la inauguración yo quería muy especialmente presidente darle un aplauso a la comunidad de los cerrajones que ha demostrado que desde los cotidianos se construye la paz todos los días poquito a poco desde lo pequeño el socialismo de las pequeñas cosas el socialismo de lo cotidiano transformar este espacio presidente en un espacio en un parque recreativo como el que estamos viendo acá ha sido posible gracias a la voluntad y el empeño de la organización popular ellos quieren la paz quieren tener espacios públicos para la vida y sobre todo están demostrando un principio muy valioso de nuestra revolución el derecho a la ciudad la consolidación de los espacios periféricos espacios públicos para construir la vida en colectivo ha sido un esfuerzo como le decíamos de la gran misión saber y trabajo se encuentra con nosotros aquí el compañero Simón López director ejecutivo de la gran misión saber y trabajo está Grecia Sánchez una joven vocera dirigente de base están los voceros y voceras del Consejo Comunal Comandante Supremo Hugo Chávez y todo el equipo de Infocentro del Estado Lara por allá está el compañero Juan Carlos Martínez director de Infocentro pero bueno presidente esto que estamos viendo hoy aquí es la primera parte área recreativa de parte extremo gradas caminerías Infocentro sala perdón cancha de usos múltiples con tarima y tenemos una segunda etapa esa segunda etapa consta de un espacio para la producción carpintería herrería y panadería comunal también vamos a construir acá presidente una radio comunitaria y un estudio de grabación de los que usted trajo para el movimiento por la paz y por la vida y una sala de danza el arte la oferta cultural como es el modo de vida en el socialismo con una oferta cultural que permita convertir el ocio creador en una premisa para el desarrollo integral de los seres humanos nosotros estamos hoy muy satisfechos presidente porque este es uno de los cuadrantes de paz que se seleccionó por sus altos índices delictivos también estamos en un corredor de barrio nuevo barrio tricolor y hay una comuna y la organización popular respondió al llamado de activarse para transformar su realidad para construir un espacio de paz y vida el espacio que era antes espacio del conflicto de muerte la nada hoy es el espacio donde se reúnen las familias y se congrega y tenemos aquí una oferta que voy a hacer una propaganda por 6.500 bolívares un menú fabuloso de nuestros alimentos soberanos actividad productiva actividad cultural actividad recreativa reutilización de materiales para hacer renovación del espacio porque también es muy importante decirle al país presidente y compañeros y compañeras que nos escuchan este proyecto hecho por jóvenes arquitectos nacionales e internacionales talentos aquí trabajó un joven arquitecto Alejandro Jaya premio nacional de arquitectura se ganó el primer lugar en la bienal panamericana de arquitectura celebrada en Quito este año 2016 en la categoría de renovación de la ciudad y rehabilitación de espacios públicos estos espacios que usted ve aquí presidente son contenedores rehusados así que bueno hay un criterio también además de estético ecológico y de transformación de la realidad con el trabajo dos años de autogestión con acompañamiento técnico de la gran visión saber y trabajo mucha iniciativa diseño participativo creatividad de la comunidad que fue poquito a poco descubriendo cuáles eran las potencialidades de los espacios las soñaron se las imaginaron y luego las concretaron con sus propias manos aquí puede ver usted a Grecia que mejor que nadie puede hablar de la experiencia es una líder una dirigente pero es una vecina también de aquí de la comunidad al igual que nuestras productoras a las que les damos un aplauso porque parece que la comida del café El Samán está muy buena invitamos a todos a que vengan acá al café El Samán y bueno es un sueño hecho realidad el derecho a la ciudad como vamos progresivamente consolidando los espacios de la periferia donde las familias se ven excluidas y tienen que ir hacia los grandes centros comerciales para poder tener espacios de esparcimiento aquí contamos con anfiteatro vamos a tener esta sala de danza para que la cultura esté sucediendo a la par de todos los procesos naturales de la vida cotidiana transformar el uso del tiempo y el uso del espacio para tener una cultura de paz y bueno que sea Grecia la que nos explique un poquito cómo ha sido el cambio de este espacio lo que era antes lamentablemente no pudimos tener las fotografías de lo que era esto antes era un botadero de basura un lote baldío y hoy es un espacio hermosísimo donde la comunidad se siente feliz privilegiada y agradecida de poder venir a compartir aquí en colectivo Buenas tardes Presidente para mí un enorme orgullo felicitar al primer presidente chavista me siento muy orgullosa quiero darle las gracias en nombre de toda mi comunidad por este gran espacio de paz no tenemos palabras cómo expresar el agradecimiento que nosotros sentimos porque ahora la comunidad tiene un sentido de pertenencia tiene un sentido de amor de paz que es lo que queremos los hijos de Cháez lo que quiere el pueblo de Venezuela es paz hoy en día este espacio sirve para la cultura para el deporte sirve para venirse a sentar tomarse un café compartir en familia los fines de semana esto está a reventar esto es una hermosura los quiero también aprovechar para invitarlos a que conozcan nuestro espacio de paz el gigante de los cerrajones esto es una obra hermosísima que solo echa en revolución solo en revolución se pueden hacer estas obras bueno presidente también tenemos aquí como lo habíamos dicho creo que ya pasaron las imágenes un tremendo infocentro dotado perfectamente con más de 14 computadoras además hemos logrado tener la conectividad la democratización de las tecnologías han estado aquí hoy todo el día nuestros jóvenes de la organización bolivariana de estudiantes se ha vinculado a la comunidad educativa también es un ejemplo de lo que significa el empoderamiento y la autogestión popular además todos los proyectos de la revolución bolivariana aquí están siendo digamos tierra terreno fértil tenemos también esa buena noticia presidente para gestionar este espacio para el mantenimiento de los espacios públicos que es un gran trabajo que debemos desarrollar todas las obras hermosas que hagamos deben tener su mantenimiento tenemos actividad productiva por eso este café por eso la herrería por eso la carpintería la emisora de radio y el estudio de grabación las actividades productivas no solamente garantizan la dignificación del ser humano que es parte fundamental del proceso de paz paz con inclusión paz con justicia social sino que también permiten que la comunidad se haga soberana autosustentable que la comunidad pueda por sí misma tener un proceso de crecimiento permanente en estos territorios y bueno presidente estamos muy agradecidos estamos homenajeando también con la inauguración del infocentro a un gran hermano de lucha que lamentablemente perdió la vida Armando Bonilla ese infocentro se le dedica a un luchador bolivariano que estuvo con nosotros aquí batallando también bueno adelante presidente correcto bueno vamos a dar un aplauso un aplauso prolongado y si gracias todos los días la labor social de la revolución que no moja pero empapa que llega las bases de misiones socialistas en barrio adentro 100% en las centras de paz en las bases de paz en el movimiento de paz y la vida en el movimiento de teatro César Rengifo en el movimiento juvenil de la orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar de Venezuela es una obra social que va construyéndose en profundidad y que este año tengo que decirlo nació algo que va a cambiar a Venezuela definitivamente nació un instrumento de una capacidad revolucionaria que se pierde de vista compañero nosotros somos los fundadores de la revolución pudiéramos decir que somos la generación fundadora con nuestro líder el comandante Hugo Chávez las generaciones que vienen después de nosotros aquí hay muchos jóvenes jovencitos jovencitos y jovencitas bueno ya les tocará ser la generación continuadora de la obra de la revolución y las generaciones que después vengan por allá en el 2060 70 seguirán siendo las generaciones que cosechen y sigan sembrando un país de prosperidad ya cada generación asumirá su carácter sus tareas su misión nuestra misión es consolidar la fundación histórica de la revolución bolivariana y nos fuimos aproximando a la idea como dice el general en jefe Vladimir Padrino aproximaciones estratégicas para un objetivo ¿verdad? y creamos el sistema nacional de misiones y grandes misiones luego creamos los estados mayores de las misiones y bueno nos fuimos aproximando al objetivo de que todas las misiones y grandes misiones lleguen a los venezolanos a quien la necesite ¿verdad? la misión educativa la de cultura la de deporte la de vivienda la de comunidad la de salud la de pensiones todas las misiones y grandes misiones lleguen cada vez más creé la gran misión hogares de la patria para proteger a las mujeres y a la familia y vamos rumbo a un millón de familias protegidas abrazadas amadas solidariamente pero creé este año y tengo que decirlo ahora porque voy a dar una muy buena noticia que me imagino que CNN la BBC lo van a sacar en vivo porque con guerra psicológica guerra económica guerra política violencia guarimbera no han podido detenernos y tengo que anunciar que hemos llegado al cardé de la patria número 10 millones son 10 son 10 son 10 millones son 10 10 millones de cardé de la patria para el nuevo sistema de misiones grandes misiones en tiempo récord comunidad por comunidad ahora en cada estado reyes reyes madrina mirna mirna compañeras compañeros diputadas diputados el carnet de la patria es el instrumento por organizar barrio adentro 100% bien y los clubs medicinales para organizar los clubs comunidad por comunidad familia por familia y con el código QR la gente pague todos sus clubs el carnet de la patria para organizar los hogares de la patria uno por uno y apoyar a los niños a las niñas a la madre al padre al jefe de familia a la jefa de familia el carnet de la patria para optimizar las dos grandes misiones morocha la gran misión vivienda venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para atender a millones de familias que necesitan yo le dije a la almiranta veníamos en el carro la almiranta carmen teresa meléndez riva le dije porque veo que han surgido barrios de rancho bueno tenemos que mejorar la gran misión vivienda venezuela y multiplicar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en el estado Lara porque estamos luchando contra la corriente del sabotaje permanente viviendo venezolano y el carnet de la patria yo le quiero dar las gracias a los más de 10 millones de compatriotas que nos han dado me han dado a mí como presidente obrero humilde revolucionario y chavista de venezuela más de 10 millones me han dado su voto de confianza para echar adelante para renovar la esperanza y para mejorar la forma de gobernar a través de las misiones grandes misiones a través del carnet de la patria no es concha de ajo 10 millones y ahora vamos rumbo a 12 14 15 sistema de carnet de la patria lo estamos construyendo y apenas en ya les voy a sacar el tiempo nosotros empezamos a sacar el carnet el 21 de enero el 20 de enero el día que tomó posición Trump tiene mismo tiempo que Trump o sea tiene 8 semanas no 9 semanas y yo dije yo quiero que se vaya a la comunidad a los club que se vaya a los liceos a las universidades que se vaya a los consejos comunales que se vaya a la fábrica el próximo 25 de abril tenemos el congreso de la patria de la clase obrera eso va a ser monumental y allí vamos a lanzar el carnet de la patria obrero para que todos los trabajadores del país tengan el carnet de la patria en su fábrica en su centro de trabajo en su oficina carnet de la patria es la bomba atómica nuestra para hacer la revolución social la revolución política y la revolución económica no es poca cosa el voto de confianza de fe y de esperanza que está dando el pueblo había compañeros que dudaban la primera semana la segunda semana no 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 dudemos este es el camino nosotros somos la verdad el camino y la vida como dijo nuestro señor jesucristo gracias venezuela por tu voto de confianza ahora vamos a seguir construyendo el sistema es un sistema he pedido ayuda también de la fuerza armada unión cívico militar sistema de carnet de la patria para atender a los pensionados a las pensionadas en un plan especial a través del carnet de la patria para atender a la mujer a la familia para atender a todos los venezolanos a todas las venezolanas me dio mucha alegría llegar a la tarjeta 600 mil y como llegamos como determinamos la prioridad a través del carnet de la patria ya sabemos a donde hay que llegar y que no haya favoritismo ni enchufado ni trampa directo al pueblo gobierno y pueblo carnet de la patria directo la guará 10 millones compadre medio guarilei diría nuestro comandante Chávez el carnet cayó atención quiero conocer a este compatriota lo quiero conocer porque le quiero dar un abrazo tuvo la suerte de ser el carnet 10 millones y de aquí en adelante el que sea el carnet 11 millones también lo quiero conocer y les voy a dar un premio especial por su fe su confianza su perseverancia y los voy a incorporar en los equipos mira aquí pusieron Dios mío porque ellos se sacaron el carnet tempranito el carnet número 10 millones fue el compatriota Adilso Rafael Torres del Estado Vargas Parrioquia Carayaca en la Guaira un aplauso Adilso cédula de identidad 6 millones 801 mil 703 este hombre debe tener 50 años 48 porque yo soy 5 millones 894 mil 400 como es 5892464 5892464 me la sé por número 5892464 yo me la saqué chamito te acuerdas Víctor éramos chamitos 10 años sería 9 años 9 años ahí en la sede del Saimen La Varal este es 6 millones yo soy 58925 5 millones 892 mil 464 este se la sacó pon tú un año después está cerca de los 50 pues que edad tendrá Adilso Rafael bueno Adilso desde aquí un saludo un abrazo el calor en la Guaira debe estar tan intenso como aquí frente al mar aquí no tenemos el mar pero tenemos la belleza de los valles de Taña 10 millones son 10 me imagino que mañana es la portada del impulso el impulso existe todavía más o menos el insulto el impulso era el periódico aquí hace 20 años que no venía 25 años lo que decía el impulso ellos eran el poder de los poderes ahora el poder de los poderes es el poder popular es el hombre de a pie la mujer de a pie el trabajador el campesino el estudiante sea el poder ahora sea el verdadero impulso pero es el impulso revolucionario ahora aquí manda es Ciudad Barquisimeto vale Naguara me da mucha alegría 10 millones y es una gran responsabilidad almiranta Tarek que me escucha Tarek 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 vamos a un aplauso a Tarek vale vicepresidente Tarek Tarek camarada Mervin Aristóbulo Eliajagua todo el gobierno camarada no podemos fallar 10 millones de votos de confianza de fe de esperanza la esperanza renovada tenemos que mejorar todas las misiones perfeccionarlas ampliarlas e ir a la búsqueda de nuestro pueblo para darle un gran abrazo de protección de amor y de felicidad carnet de la patria 10 millones Naguara récord mundial titular de CNN del impulso y pare usted de contar de la prensa que se llama bueno estaba viendo una foto no se si ustedes la vieron tráete una cámara aquí por la espalda les regalé una fotico para que la recuerden en twitter ve una foto de cuando yo era monaguillo las vieron aquí esta vez pongo aquí estos son mis recuerdos de una infancia de fe de esperanza y de amor que aparezco yo este soy yo no se ve verdad oye porque no se ve vale por el resplandor así para ver ponle la cámara aquí ahí está mira aquí está vale mi mamá quería que yo fuera papa ¿verdad? ella me había vestido así me decía mi hijo va a ser papa soy el papa ufa pues mira aquí mira esta foto aquí mira en la iglesia haciendo la primera comunión mira ve mira 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 frente a la virgen maría ¿qué le parece padre freite? mira ve aquí está el monje pues y no el monje loco mira un santo san nicolás niño de atoche bueno recuerdo que les regalo a través de mi cuenta twitter de facebook y de instagram aprobado el papa ufa tenemos otro pase ahora vamos a la inauguración de un espacio de paz aquí mismo en el estado lara porque vinimos a gobernar porque cuando la gente le pregunte a usted ¿y dónde está maduro? maduro está mandando gobernando con el pueblo ¿y dónde está maduro? ¿y dónde está el pueblo? más nada mandando mi rey ahí va a quedar un espacio de paz bueno vamos a iniciar la construcción de un espacio de paz en las puertas de este monumento y está Mimú Vargas gran basquetbolista venezolano y secretario general del movimiento por la paz y la vida adelante Mimú bueno buena tarde presidente de verdad un saludo a usted a la primera comitiente Silvia Flores nuestra admirante Efa Carmen Meléndez y a mi hermano ministro Meli Maldonado bueno presidente nosotros estamos muy contentos que estos cuatro años del movimiento por la paz lo celebremos en este espacio tan bello hermoso aquí en Lara en Barquisimeto por supuesto el monumento de la divina pató de la presidente pero queremos mostrarle a Venezuela lo que está haciendo la juventud como usted lo dijo estamos creando y haciendo arte urbano mire esta máquina presidente nosotros queremos llevarla a nivel nacional siguiendo instrucciones el almirante de jefe de un parque biosaludable como usted orientó para personas con discapacidad y por supuesto para todos los sectores populares incluyendo comunidades y barrios vamos estando desplegando y llevando todas estas máquinas que son de última generación por supuesto con una construcción y la mano presidente la mano de hecho en Venezuela por jóvenes nuestro aquí están los tableros todo lo que usted está viendo tableros hechos identificando lo que es el arte urbano de nuestro muchacho aquí está el tablero del barrio nuevo barrio tricolor presidente un tablero que queremos que nuestros muchachos lo hagan para acompañar a nuestro ministro que veo en el barrio nuevo barrio tricolor y por supuesto el tablero presidente indestructible ahí está la silvestre de usted y queremos demostrarle a Venezuela del mundo que somos indestructibles acompañándolo impulsando el proceso revolucionario aquí se encuentran los creadores de estos tableros son jóvenes revolucionarios y le voy a pasar al camarada Jesús Díaz que es uno que lleva el proyecto socioproductivo nuestra mejor alma un balón bueno buenas tardes a todo el país buenas tardes presidente buenas tardes a la primera combatiente Silvia Flores una vez más nosotros acá celebrando haciendo presencia en el cuarto aniversario del movimiento por la paz y la vida demostrando presidente lo que usted viene diciendo que la juventud venezolana está acompañándolo en esta terrible guerra económica que nos ha presentado la diferente careta del fascismo venezolano nosotros aquí le podemos mostrar la imagen habla por sí sola de todo el trabajo árduo y bastante fuerte que hemos tenido creyendo en todo lo que usted el apoyo que usted nos ha dado como presidente y el primer mandatario de la república nosotros aquí bueno una cantidad de jóvenes trabajando fuerte por la revolución cuente con nosotros la juventud presente revolucionaria para defender la patria presidente ahora le paso a David Pinto que es uno de los creadores de estas obras tan importantes y los tableros están hablando camarada presidente los tableros están hablando a nivel nacional tienen roto y tienen identidad propia buena tarde presidente orgulloso de mostrar nuestro trabajo que hemos hecho con bastante esfuerzo y puedo observar la evolución de unos tableros que ya usted vio hace un tiempo atrás que hemos trabajado de la mano de la comunidad y hemos recibido sus consejos recibido su manera de ellos recibir el tablero en la comunidad de como ellos se han adaptado y evolucionando y queremos que de la mano de todas las entidades de todas las instituciones podamos llevar nuestro implemento deportivo tanto las canchas como las arquerías las mesas de ping pong los tableros a cada rincón del país a cada corredor a cada vereda a cada calle a cada cancha que podamos adaptarlo a cualquier espacio y la masificación deportiva es algo que usted dijo que teníamos que hacer y estamos trabajando en base a eso y movimiento por la paz y la vida y gracias presidente bueno seguimos mostrando la Venezuela y usted presidente el almirante jefe nos orientó a nosotros que la juventud empezara a producir lo estamos haciendo mire usted vio el tablerón destrutible no presidente bueno nosotros venimos haciendo un gran trabajo y el que me acompaña aquí al lado mío es Miller de Petare mire hecho en Venezuela el red y el stripball viene del barrio de Petare muchachos con talento nacional talento venezolano y ahora vamos a avanzar el tema de los trofeos perdón disculpen los trofeos no podemos obviar los trofeos que vienen haciendo nuestros muchachos que queremos nosotros por supuesto que que todas las gobernaciones las alcaldías todos los entes del estado compren este producto hecho en Venezuela por nuestros muchachos y quiero felicitar a Jairo Roja que es el presidente de complejo siderúrgico por su gran apoyo un aplauso para la siderúrgica que viene impulsando lo que estamos haciendo a nivel nacional y dándonos la materia prima aunque quería informarle que a nosotros nos falta nos falta consolidar y necesitamos siete toneladas de este material estratégico que ya venimos hablando con nuestro ministro Juan Arias y por supuesto con Jairo Roja para adquirir el producto y nosotros hacer mil tableros para Venezuela dos mil aros y alrededor de tres mil parques saludables para cubrir el territorio nacional y llevar el deporte y la cultura por la paz bueno ahora le voy a presentar al que está diseñando zapatos para Venezuela como usted nos orientó hace poco presidente nosotros queremos que el calzado tricolor y el calzado venezolano se mantenga y le voy a presentar a nuestro amigo César que da una orientación en el Táchira ¿no hermano? adelante bueno antes que todo un saludo un saludo combativo presidente aquí bueno esta idea surgió a raíz de la intervención del camarada Mimú en donde se hizo una detección a través del movimiento por la paz y la vida de una necesidad de hacer el calzado deportivo hecho en Venezuela aprovecho este pase presidente para decirle que estoy hablando no solo por mi fábrica sino por las fábricas de conglomerado calzado del estado Táchira presidente queremos ponernos a producir en el país a producir por Venezuela y este es el binomio perfecto porque creemos que el diagnóstico que está haciendo el trabajo que está haciendo el movimiento por la paz y la vida se enlaza perfectamente y se articula con los movimientos de producción a nivel nacional presidente yo le quiero decir que esta es una mano mía que se les tiende a los productores del estado Táchira para que cuente con los productores para hacer el zapato de más alta calidad para los barrios populares para nuestra muchachada y lo más importante presidente que si es hecho en Venezuela hecho con amor ahí tenemos los hierros tenemos la voluntad tenemos la gente y sabemos que vamos a contar con su apoyo presidente bueno presidente tenemos varios modelos este es el modelo urbano para los patineteros los chamos que hacen vía urbana por supuesto es una dualidad de presentación aquí presidente lo que le hablamos aquella vez de llevar el zapato nacional hecho en Venezuela con el logo del movimiento por la paz y la vida y bueno impulsando lo que estamos haciendo y este zapato por supuesto para el balonceto es una dualidad el zapato hecho en Venezuela es un zapato que nosotros queremos traer una alianza internacional para hacer los zapatos en Venezuela por el primer lote queremos traerlo por supuesto de otros países este es un zapato para correr que lleva tres elementos para correr tortar y caminar bueno presidente mira y le hicimos un regalo hoy a un niño que estaba con nosotros el movimiento por la paz hace tres años regaló un zapato a Jairo ¿no? Jairo a Leifer a Leifer un zapato y su madre nos está acompañando y se lo regalamos con mucho amor y mucho cariño para impulsar el movimiento por la paz y la vida cámara Diana es la la que está haciendo los trofeos y las medallas a bajo costo y aparte de eso presidente que están las dos tortas una que bueno por supuesto la admirante jefa fue la que escogió los diseños bellísimos son dos tortas de los cuatro aniversarios del movimiento por la paz pero Diana háblale presidente de los trofeos y las medallas hechos en Venezuela bueno independencia y patria socialista primero que todo este simplemente le damos la bienvenida a nuestro equipo a nuestros a nuestros compañeros de juventud que le echan un camión diariamente que a pesar de que van a hacer deporte a hacer basque a hacer de todo tienen el tiempo de hacer artistas le damos la capacidad para que ellos se unan al movimiento por la paz y 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 por la paz para romper el mato con el trofeo con esa copita no aquí hay arte compañeros arte 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 que los muchachos hacen con técnicas especializadas y cada uno de los trofeos tiene persona tiene alma tiene cuerpo y está construido en socialismo con alma y corazón de los compañeros y jóvenes que están militando hoy para el movimiento por la paz y por la vida bueno que viva Chávez dice bueno seguimos avanzando bueno presidente el pueblo de Lara acompañando al almirante de EFA y usted por supuesto aguantamos el calor fuertemente pero aquí está el pueblo comprometido ajá ¿cómo está el pueblo popular? ajá acompañándonos bueno aquí están los parques biosaludables ¿qué queremos nosotros? por supuesto un elemento importantísimo un elemento que nos quita el mercado capitalista de los gimnasios que cuesta 50 mil bolívares mensual y esto lleva el logo el movimiento por la paz y la vida tiene para hacer abdominales tiene para hacer para desarrollar los hombros los antebrazos y pienso que es una estructura nosotros que nos da un importantísimo valor agregado y tenemos tres máquinas para que hagan vida en callejones esquinas cuadras y nosotros consolidamos el movimiento por la paz y la vida a nivel nacional y quiero mostrarles este escenario tan bello que tenemos aquí que es una cancha una cancha presidente mire este material este material es un material que lo están haciendo con nuestra fuerza importante pero creo que nosotros tenemos material estratégico para hacer esta cancha son unas canchas que pueden cubrir las expectativas que se dañen menos creo que el atleta tiene mayor performance su cuerpo resiste más y creo que esto tenemos tenemos que aplicarlo en nuestro barrio de comunidad y esto es un valor agregado para mantenernos físicamente bien y por supuesto llevar el deporte comunitario y de calle ahora yo quiero decirle camarada presidente que tenemos una propuesta importantísima pero antes de eso lo voy a mostrar a todos los muchachos que vienen haciendo el arte urbano le vamos a presentar presidente quiero felicitar a mi capitán Escalona por Corazón Llanero y a Jabel K por Corazón Salsero y lea al almirante jefa que es bueno que nosotros hagamos ahora Corazón Urbano para atender a todos nuestros chamos a nivel nacional que hacen Jijón que hacen Bredan que hacen Parkour que hacen en Lala que están en patineta por todas partes tenemos que aglutinarlo y involucrarlo al movimiento por la paz y la vida vamos a dar una vuelta al presidente de lo que es el arte urbano cuando quiera DJ y el poder popular con una fuerte bulla para recibir en este gran combate tener en este gran combate y el poder popular con una buena Y el poder popular con una buena ciclovía, tenemos también el movimiento por la paz, en representación de las mujeres. Vamos, 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 vamos. Aquí está Corazón Urbano, rodilla en tierra, presidente, trabajando en las comunidades, pacificando no solamente el deporte, sino la cultura. Las mujeres, una huy a las mujeres. Ok, 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 Corazón Urbano. En el tema urbano, son las urbanas, como el extremo, la patineta, la fotografía, entre otros, incluyendo todo lo que hace para pedir la palabra para que nos dé para consolidar todo lo que estamos haciendo en el tema urbano. revolución. ¿Cómo dice? Por darnos la oportunidad de consolidar el movimiento por la paz y la vida. Estamos empezando, pero sabemos el compromiso social que tenemos todos. Usted solo no puede ser parte del movimiento, la admirante EFA no puede ser sola, nuestra primera combatiente tampoco puede ser sola. Todos nosotros tenemos que unirnos en esta tarea para consolidar el movimiento y la paz nacional. Adelante, presidente. El primer movimiento y la paz nacional. Adelante, presidente. Bueno, caluroso desde aquí al nacimiento de este nuevo movimiento que forma parte del movimiento por la paz y la vida. El movimiento por la paz y la vida se ha ido construyendo. Es un movimiento de movimientos. Agrupa varios movimientos. Uno de ellos es el movimiento Corazón Llanero. Vamos a dar un aplauso. Corazón Llanero. Su coordinador, el capitán Escalona. Y todo el equipo de trabajo. Grande equipo de trabajo con las grandes estrellas del canto llanero nacional. Y además multiplicándose con los niños y la vida. Y además multiplicándose con talento de corazón. Los niños y las niñas de Corazón Llanero, la Escuela Nacional, el Teatro Judín como centro nacional de la Escuela de Corazón Llanero. Hace tres semanas, ¿no? Ya. El 19 de marzo. Nació el otro poderoso movimiento cultural. Corazón Salsero. A bailar salsa, pues. Del Caribe. Salsa caribeña. Y hoy, 9 de abril, voy a firmar el punto de cuenta porque estoy totalmente de acuerdo en que hoy nazca este poderoso movimiento cultural. social, socio juvenil, Corazón Urbano. Nace Corazón Urbano. Aprobado. Vayan adelante, muchachos. Corazón Urbano. El hip hop, el rap, los juegos populares, los motopiruetas, todos. Los grafiteros, los muralistas. Bueno, qué buena idea. Los felicito. Estoy aprobando aquí todo el documento oficial. Y además voy a empezar a pensar. Mimú, escucha. Mimú, 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 Mimú. No, 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 no. Hace un año, ¿verdad? Un añito y medio. Está aprendiendo a caminar. Corazón Salsero. Tiene tres semanitas. Javier Key y todo el equipo. Están todos los salseros de aquí. De Puerto Rico, de Nueva York, de Cuba, de República Dominicana, de Panamá. El Caribe, es un movimiento caribeño. Ustedes saben que yo soy salsero, ¿no? De convicción. ¿Quiere echar una bailadita? Ya le vamos a dar, pues. No, pero aquí vinimos a bailar tamunangue. Y a Corazón Salsero, yo le puse como sede, nada más y nada menos que el poliedro de Caracas. Es la sede de Corazón Salsero. Y ya va a tener su televisora, su circuito nacional, todo, para eso es que sea, para que convoque a toda la juventud, a todos los músicos, a todos los movimientos socioculturales de la salsa venezolana caribeña. Con fuerza, darle todo el respaldo, una escuela de percusión caribeña, una escuela de música, bueno, la escuela sinfónica tiene una buena escuela de salsa también, muy buena, una buena orquesta de salsa. Y ahora están haciendo este poderoso movimiento Corazón Urbano, me llena de felicidad. Yo quiero que hagamos, Mimú, Almiranta, muy pronto una reunión con todos los equipos de Corazón Urbano para que pensemos, cuál va a ser la sede nacional, cómo impulsar una televisora nacional de Corazón Urbano, para darle todo el apoyo, pues. Para que tengan sus estudios de grabación, saquen sus discos, saquen sus videos, para que tengan todos sus equipos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha nacido el movimiento Corazón Urbano, bienvenido a la batalla, pues, de la cultura, de la paz. La paz, la paz, bienvenido a la batalla de la paz. Movimiento para que los muchachos tengan una opción en la música, en el teatro, en la cultura, en el deporte. ¿Verdad? Y vengan para acá. Y este muchacho, ahí no está el muchacho que agarra el balón de Básquez y le da sillo. También hago lo mismo. ¡Miller! Dale para ver, Miller. Para ver a Miller, pues, mira, a la una, a las dos, a las tres, dale, Miller. Mira, 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 mira. Una jugará, pues. Ah, un aplauso, dale, a Miller. Así es, vale, la expresión artística, eso es expresión de deporte, es una expresión deportiva artística. Ustedes no han visto competencias de motopirueta. Eso es único. Yo no sé si ese deporte se practica más allá de Venezuela. ¿Sí? Pero si hubiera una competencia internacional, los motopiruetas venezolanos serían campeones mundiales. Yo los vi ayer en la avenida Bolívar. Mientras estaba la derecha amargada como loco, tratando de incendiar el este de Caracas y Chacao, estaban los motopiruetas en la avenida Bolívar gozando un balón. Gozando un balón, con un balón, jugando vaque, pues. Bueno, te felicito, Mimú. Me da mucha felicidad que un 9 de abril, domingo de Ramos, nazca este poderoso movimiento. Yo sé que este movimiento va a agarrar calle y va a llegar a todas las canchas, a todos los barrios, a la juventud. Y va a ser un poderoso movimiento, integrante del movimiento por la paz y la vida. Gracias. Muchas gracias, juventud. ¡Que viva el movimiento Corazón Urbano! Corazón de la Patria, un solo corazón. Corazón llanero, corazón salsero, corazón... ...y ese corazón es... ...corazón de la patria, somos patria, somos corazón. ...salsero... ...y... ...y... ...me estaba mandando unos mensajes el ministro... ...de la patria, somos apagados... ...viento no, 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 no. En el oriente, en el occidente, en el norte, en el norte, todos los que están viajando van a viajar. No estén bebiendo para agarrar un volante. Cuiden la familia, cuídense a sí mismos y compartan con felicidad. Semana Santa siempre es calurosa, ¿verdad? Yo no sé por qué. Está haciendo calor de Semana Santa. Mira, estas son imágenes en vivo desde el Estado Vargas, de La Guaira. Acá Murichico, la gente está en la playa y nos están transmitiendo desde un dron allá. Y así estamos conectados a través del 911 con el sistema de vigilancia, drones, cámaras, para que la Policía Nacional Bolivariana, los bomberos a nivel regional, nacional, para que Defensa Civil, la Guardia Nacional Bolivariana y en general, la Milicia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compartamos una Semana Santa de tranquilidad, de reflexión, de felicidad. Podamos compartir en familia. Y de la Semana Santa salgamos repotenciados, repotenciadas las mujeres, salgamos fortalecidos con la fe de que Venezuela es y seguirá siendo un territorio de paz, una patria de dignidad, en donde los venezolanos y las venezolanas atendamos los problemas y los asuntos que tenemos y sólo nosotros, de manera soberana, le consigamos solución. Ese es mi mensaje de esta Semana Santa. Hoy, Domingo de Ramos, 9 de abril, está triunfando la paz. Y así seguirá Semana Santa y el resto del tiempo que está por venir. Muchas gracias, Barquisimeto. Muchas gracias, Estado Lara. Muchas gracias, patria querida. ¡Que viva el Estado Lara! ¡Que viva el pueblo bravío de Venezuela! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la patria! Y desde este lugar hermoso, ¡que viva nuestro Señor Jesucristo por siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz Semana Santa! ¡Que Dios bendiga Venezuela! ¡Amén! Buenas tardes, Venezuela. Gracias por todo. Corazón inestructible, Venezuela es el futuro, es amor ineludible. Canta, canta compañero, que no calles tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Los domingos, los maduros, los domingos, los maduros, con mis vacas. ¡A la bella, 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 bella va! ¡Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás! ¡A San Antonio Bencisto, que está puesta en el alzar calumbo, bella! ¡A la bella, 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 bella va! ¡A la bella, 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 bella va! ¡A la bella, 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 bella va! ¡A la bella, 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 bella! ¡Me voy, me voy, paloma, yo vine por ver nomás! ¡A la bella, 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 bella va! ¡Me voy, me voy, Paloma! ¡Yo vine por Venomá! ¡Una muchacha bonita, vestida de coro loca, lunda bella! ¡A la bella, 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 bella! ¡A la bella, 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 bella! ¡A la bella, 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 bella! ¡Yo vine por Venomá! ¡Que calo! ¡Venga, da, bella, bella! ¡Alto vizete! En el nombre yo comienzo, no quisiera comenzar En el nombre yo comienzo, no quisiera comenzar El que comienza a terminar, yo no quisiera parar, el que comienza a terminar, yo no quisiera parar, venerá y venerá y venerá a mi padre San Antonio, venerá con devoción hoy Tomé, padre mío San Antonio. Porque me la subes tanto, me la vuelves a bajar, porque me la subes tanto, me la vuelves a bajar. A San Antonio bendito, que está puesto en el altar, a San Antonio bendito, que está puesto en el altar, venerá, 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 Dios mi padre San Antonio. A San Antonio bendito, que está puesto en el altar, venerá, 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 venerá. A San Antonio bendito, venerá, 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 venerá. A San Antonio bendito, venerá, 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 ven ¡Vamos, pues, negra! ¡A la media vuelta! ¡Alegre en la bulla! ¡Alegre en la bulla! ¡Para el presidente! ¡Arriba, pues, negro! El Estado Apurre recibe con los brazos abiertos al presidente Nicolás Maduro. Una visita donde el pueblo desborrado de amor acompañó a su líder a cada paso. ¡Y a Javita, 100 por ciento! ¡Gracias a que venga la revolución! ¡Llamo, presidente obrero! Te doy gracias a Dios y al pueblo por tanta lealtad. Yo soy un humilde hombre de esta tierra. ¡Llamo al presidente Nicolás Maduro! La revolución es amor. ¡Llamo al presidente! ¡Llamo al pobre presidente! Compromiso. Patria. ¡Estamos contigo, presidente del Estado! ¡Llamo al pueblo! Estoy entregado en cuerpo y alma para darle mi vida cada segundo de los días a los que están por venir a la felicidad, a la independencia y a la dignidad de Venezuela. ¡Apure! ¡Cuenta conmigo que también soy tu hijo! Y el amor recorrió nuestra tierra hasta el Estado Anzuategui, donde el presidente recibió el calor del pueblo mientras continúa su camino de lucha, de trabajo incansable por todos los venezolanos. Todos los días tenemos que recordar de dónde venimos y saber cómo marchar hacia el devenir histórico, hacia el futuro, saber hacia dónde ir. ¡Llamo al presidente! ¡Llamo al presidente! Que no calle tu canción Si te falta batimento Quieres ese corazón Los domingos Los maduros Los domingos los maduros Con mi padre y en familia Con cantos Con cantos Compañeros de cantos y labores Los domingos Los maduros Con mi corazón, con mi canto Voy con mi pueblo esto Vengo con tantos Vengo con tantos Los domingos Los maduros Los domingos con maduros